Daniel, tigre y su vecindad Soy más grande ahora, ya crecí Recordaste alimentar a los peces esta mañana tú solo Estás creciendo por fuera y por dentro también Gracias, papá ¿Hay cosas que puedes hacer ahora que eres más grande? Me gusta ser más grande Vamos a darle desayuno a los pececitos ¿Tienen hambre? ¿Eh? Coman rico, rico, rico Oye, mira ¿Ves lo que yo veo? Veo peces bebés Hay uno rojo y uno amarillo Estos peces bebés no estaban aquí ayer Mamá, papá, vengan a ver Nuestros peces tuvieron bebés Sí, así es Hola, pececitos bebés ¿Sabes qué, Daniel? Mamá y yo tenemos algo importante que queremos decirte ¿En serio? ¿Qué? Ven a sentarte con nosotros en el sofá, mi chico peludo Hablaremos sobre eso Está bien, hablaremos sobre eso Bueno, Daniel, nuestra familia también tendrá un nuevo bebé ¿En serio? ¿Cuándo? Ahora el bebé está aquí No, Daniel El bebé aún está creciendo aquí ¿Ahí? ¿Hay un bebé ahí? Sí Es donde crecen los bebés hasta que están listos para nacer Como lo hiciste tú cuando eras un bebé ¿Ves? Aquí está mamá Y ahí estás tú Creciendo adentro Y cuando estabas suficientemente grande Naciste y nuestra familia creció Ese soy yo Eres tú Eras un bebito muy lindo Pero ahora eres más grande y vas a ser un hermano mayor Y un hermano mayor es un gran ayudante Puedes ser un gran ayudante en tu familia Puedes ser un gran ayudante en tu familia Pero, ¿cómo ayudaré? ¿Puedo cargar al bebé? Ven, déjame mostrarte con Tigri Papá y yo podemos ayudarte a cargar el bebé cuando estés sentado ¿Ah, sí? Vaya ¿Sabías que de esta forma se carga un bebé? Cargar al bebé es una de las formas en que puedes ayudar cuando eres un hermano mayor Bueno, supongo que puedo ser un gran ayudante Tigre Papá y yo te amamos mucho, mi gran ayudante Tigre Yo también los amo ¿Puedo ir a la escuela ahora? Por supuesto Traeré tu mochila Yo puedo traerla, papá Ya soy un gran ayudante ¿Ves? Sí, lo veo Yo pondré la comida de peces en su lugar Yo lo haré Ayudando otra vez Adiós, peces Adiós, peces bebés Puedes ser un gran ayudante en tu familia Creo que al bebé le gusta cuando cantas ¿Qué más crees que le guste al bebé? Bueno, al bebé puede gustarle cuando lees uno de tus libros ¿Como Tigre al Tigre Aventurero? Sí ¡Tigre al Tigre Aventurero! Pero, ¿dónde va a dormir el bebé? Bueno, estaba pensando... ¡Ah! Que podemos usar tu vieja cuna ¿Mi vieja cuna? ¡Pero mi vieja cuna es mía! Me encanta mi vieja cuna ¿Puedo entrar en ella? Seguro Está bien ¡Arriba! ¡Eso es! ¿Aún es el tamaño correcto para ti? ¡Aaah! ¡Ah! Bueno, no Realmente no puedo... ¡Ah! Acostarme aquí Es porque eres mucho más grande ahora ¡Lo soy! Y tengo una cama trolebus Adoro mi cama trolebus Entonces, quizás el bebé puede usar mi vieja cuna Creo que es una muy buena idea Y que digas eso me demuestra que has crecido por dentro y por fuera Estoy orgulloso Gracias, papá Creo que soy bastante grande para ayudarte a empujar la cuna a su lugar ¡Soy grande y fuerte! ¡Grr! ¡Puedes ser un gran ayudante en tu familia! Muy bien, papá ¡Vamos a mover esta cuna! ¡Listo! Ahora el bebé tiene un lugar para dormir Gracias por ser un gran ayudante, Daniel Para eso están los hermanos mayores ¿Qué es eso? Son tus viejas ropas de bebé ¡Vaya! Mira este pequeño suéter rojo Este fue tu primer suéter ¿Yo usé este suéter pequeñito? Sí Pero ahora podemos darle algunas de tus viejas ropas al nuevo bebé ¿Mis viejas ropas? Pero... Pero, ¿y si aún quiero usarlas? Solo tengo que ponerlo sobre mi cabeza Así ¿Ves? ¡Me queda! Está bien, no me queda ¡Soy demasiado grande! Pero a Tigri sí puede quedarle el suéter Más o menos ¿Ves? A Tigri le gusta el suéter Tigri, el suéter te luce muy bien Daniel, puedes quedarte este suéter de bebé para Tigri si quieres Pero, ¿y el resto de esta ropa? Bueno, como soy tan grande y ya no me queda... Quizás el bebé pueda usarla Creo que al bebé le gustará eso Gracias ¡Vaya! Cuando era un bebé, era bastante pequeño para dormir en esa cuna Y era bastante pequeño para usar estas ropas de bebé Yo era un bebé y tú eras un bebé Y todos mis amigos eran bebés también Los bebés no pueden usar palabras para decirnos que quieren Como pueden hacerlo los hermanos mayores Le cambiaré el pañal a la bebé Margaret ¿Puedo ayudar? Claro, hermano mayor Cambiémosla en su habitación Puedes traerme un pañal Vamos Esta es tu habitación, bebé Margaret Bien, tranquila Ya, bueno, sacamos el pañal sucio Buena chica, Ozzy Eso es bueno, Ozzy es bueno Aquí hay un pañal, mamá Gracias, hermano mayor ayudante Y luego ponemos el nuevo ¡Tarán! Esa es mi niña ¿La bebé está contenta ahora? Sí, un pañal limpio se siente bien Así es Vamos a buscar el libro de la música de Margaret Para dárselo ahora ¡Lo tengo! Ya quiero dárselo a Margaret Esto es para ti, bebé Mar... ¡Oh, no! La bebé está llorando otra vez ¿Por qué? Bueno, no estoy segura Ya durmió y comió Y le cambiamos el pañal Cierto, le cambiamos el pañal Entonces, no estoy segura de qué necesita ahora La bebé Margaret necesita algo ¿Crees que pueda ayudar? Quizás necesite... ¡A mí! ¡Su hermano mayor! Tal vez, Daniel Bebé Margaret, tengo un regalo para ti Es un libro Y me gustaba mucho cuando era un bebé Muy bien, ahora voy a leerte este libro Había una vez una pequeña niña llamada Margaret Y Margaret adoraba la música A dondequiera que fuera, Margaret tocaba música ¡Le gusta! ¡Está funcionando! Margaret tocaba el piano en el patio de juegos ¿Puedes ayudarme con los instrumentos? ¡Bling, bling, bling! ¡Bling, bling, bling! Margaret tocaba su flauta en la granja Margaret incluso tocaba la trompeta en latina Y cuando era hora de dormir Margaret también hacía música Se cantaba una canción de cuna Buenas noches Duerme bien Dulces sueños como tú Y ella se quedaba Dormida La bebé dejó de llorar Porque me necesitaba A su hermano mayor Uga, muga, bebé Margaret Buenas noches Duerme bien Dulces sueños como tú Muy bien, bebé Margaret Abre grande Mamá, cuando jugábamos Tigres Aventureros Pensé en una grandiosa historia que quiero contarte Un segundo, Daniel Muy bien Entonces yo estaba escalando una monta Ups, un segundo, Daniel Bebé Margaret tiró la cochera Mamá, escucha Te estoy contando una historia Mamá está ayudando a bebé Margaret Pero quiero que ella escuche mi historia La tengo ¿Qué me decías, Daniel? Muy bien Yo dije Que estaba escalando una monta Y en la cima Oh, cielos Espera, Daniel Bebé Margaret hace un desastre Necesito buscar una toalla Mamá está ayudando a bebé Margaret de nuevo Pero, ¿y qué hay de mí? Muy bien, Margaret Vamos a limpiarte un poco Aquí vamos Mamá, mamá Mamá, mamá Sí, Daniel Puedo ver que tienes muchas ganas de decirme algo Así es Estoy tratando de contarte una historia Pero sigues atendiendo a bebé Margaret ¿No quieres escuchar mi historia? Sí quiero oír tu historia Pero Margaret necesitaba mi ayuda Ella no puede comer sola como su hermano ¿Tú crees que yo pueda contar mi historia Cuando termines de darle de comer a bebé Margaret? Siempre hay amor Para los dos Yo puedo esperar Yo creo que esa es una excelente idea Mientras espero Podría ayudar a alimentar a bebé Margaret Me encantaría eso, mi tigre ayudante Bebé Margaret, come así Lo hiciste bebé Margaret Te mostré cómo ¿Viste eso? Muy bien, Margaret Creo que ya terminaste Muy bien, Daniel Estoy lista para escuchar tu historia Siempre hay amor Para los dos Bien, entonces yo era un tigre aventurero Y estaba en la selva subiendo Hasta la cima de una montaña Cuando llegué a una cueva Y dentro de la cueva oí ¡Cielos! ¿Qué era eso? Bueno, entré en la cueva Y vi Oh, un bebé dinosaurio Y el bebé dinosaurio dijo Y yo me hice amigo del bebé dinosaurio Y vivimos felices para siempre Fin ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por escuchar mi historia, mamá Me gustan tus historias, Daniel Y me gusta pasar tiempo contigo ¡Tenemos que salvar a Tigri! ¡Zoom! ¡Super Daniel y Super Vecino te van a salvar, Tigri! ¡Te salvamos, Tigri! ¡Oye! Tigri está todo mojado Y vaposo ¡Bebé Margaret! ¡Oh, cielo! Ya, bebé Está bien ¿Y qué hay de mí? Estoy triste también ¿Me ayudarías a sentirme mejor? Veo que también estás triste Pero ahora estoy ayudando a Margaret Cuando la bebé deje de llorar Te abrazaré para que también te sientas mejor ¿De acuerdo? Siempre hay amor para los dos Siempre hay amor para los dos Está bien Creo que puedo esperar Ya estás bien, Margaret Gracias a ti por esperar, mi tigre grande Ahora es tu turno Ven acá y déjame darte un gran abrazo Siempre hay amor para los dos Siempre hay amor para los dos Me gusta estar contigo ¡Qué bueno! ¿Quieres decirme lo que pasó con tu hermana? Ah, bueno Bebé Margaret tomó a Tigri Y lo dejó todo mojado con su saliva Oh, mi pobre Tigri Todo mojado, ¿eh? Ajá La próxima vez quizás podrías darle otro juguete Para jugar en lugar de Tigri Está bien Probaré eso ¿Tigri ya está seco? Sí Creo que ya está mucho mejor ¿Cierto, Tigri? ¡Grr! ¡Grr! Tigri dice ¡Grr! Yo le enseñé eso ¿No es graciosa? ¡Grr! 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 Enseñé a bebé Margaret que Tigri dice ¡Grr! Eres un hermano mayor tan bueno, Daniel Me encanta cómo encontraron el modo de jugar juntos Muy bien, mis pequeños tigres Creo que es hora de cepillarse los dientes y vestirse ¡Vamos, super vecino! ¡Hagamos zoom hacia el baño! ¡Zoom, zoom! ¡Zoom! Muy bien Ahora cepillarse los dientes Necesito pasta de dientes Y mi cepillo Bebé Margaret, ese es mi cepillo Este es el tuyo Buen trabajo, Daniel Gracias Si queremos mantener nuestros dientes saludables Siempre día y noche los vas a cepillar Hay que cepillar Cepillar así Y esos dientes hay que cepi-cepillar Ella está tratando de cantar mi canción Y los dientes hay que cepi-cepillar Yo le enseñé a cantar eso Tú le enseñarás a tu hermana muchas cosas Terminé ¡No, Margaret! Tigri, es mío Toma Aquí está mi sopa especial de zanahoria para ti Extra zanahoria Estará rí, rí, rica en tu pan, pancita Tan zanahoriosa Creo que quiero más sopa ¿Tú también quieres más sopa, Tigri? ¿Tigri? ¡Margaret, no! ¡Regrésame a Tigri! No, no, Margaret Gracias, Catalina Iré a traer tu sopa, Tigri ¡Oye! ¡Margaret! ¡Margaret se llevó a Tigri otra vez! ¡Margaret no deja de llevarse a Tigri! ¿Cómo te sentirías si alguien se llevara tu cosa favorita en todo el mundo? ¡Desearía que no lo hiciera! ¡Margaret! ¡Mamá! Oigan, oigan, oigan ¿Qué sucede? ¡Margaret me sigue quitando a Tigri! Ah, entiendo por qué eso te molesta Que Margaret juegue con Tigri es diferente Estoy segura de que podemos pensar en algo Cuando un bebé cambia las cosas Divertidas deben ser Cuando un bebé cambia las cosas Divertidas deben ser Pero, ¿qué tiene de divertido que Margaret se lleve a Tigri? Así no puedo jugar con él, ni abrazarlo, ni apretarlo Es agradable tener algo suave para abrazar, ¿no es así? ¡Sí! A Margaret le gustaría abrazar algo como Tigri ¿Por qué no revisas la caja de juguetes a ver si encuentras algo que Margaret pueda abrazar? De acuerdo, mamá ¿Me ayudas a buscar algo que Margaret pueda abrazar? ¡También te ayudaremos! ¡Los vos somos excelentes ayudantes! ¿Qué podemos darle? ¿Tiene ganas de abrazar algo? ¿Un camión? Sí ¡Miau, miau, no! Muy puntiagudo ¿Trompeta? ¡Ju-jú! ¡No! Demasiado ruidosa ¿Cranero? ¡Ah! ¡Muñeca en la caja! ¡Gol! ¡Ew! ¡No! Ninguno de estos es suave y abrazable ¡Revisemos una vez más! ¿Ves algo suave y peludo para Margaret? ¡Ah! ¡Pandy el panda! ¡Pandy es grandioso para abrazar! Margaret, este es Pandy Pandy es suave y peludo Y Pandy es para ti Cuando un bebé cambia las cosas Divertidas deben ser Y ahora Daniel Tigre, el grandioso Hará su tigretástico acto de malabarismo ¡Oigan! ¡Soy bueno en esto! ¡Quiero mostrarle a papá y a mamá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mírenme! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Miren a como malabares! ¡Sólo un segundo, Daniel! ¡Esperen! ¡Bueno, ahora! ¡Espera, cariño! ¡Mira, papá! ¡Wow! ¡Eso fue fabuloso, Daniel! Gracias, señorita Elena Pero mi mamá y mi papá no me vieron Bueno, 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 bueno Cálmate Se perdieron mis malabares Lo siento, Daniel Tu hermanita nos necesitaba Pero yo los necesitaba Para que me vieran Daniel, sé que puede ser difícil Cuando tenemos que prestarle atención a Margaret Es difícil Se siente... ¿Diferente? Sí Tú siempre solías verme a mí todo el tiempo Es verdad Pero... Cuando un bebé cambia las cosas Divertidas deben ser Sería divertido si me observaran Eso sería más divertido Debe haber un modo En que tener a Margaret aquí Sea divertido para ti ¡Oye! Gracias, Margaret ¿Me das la última pelota también? Oye, eso fue divertido Ya sé Bebé Margaret puede ayudarme con mis malabarismos Y así podrán observarnos a los dos Eso sería muy divertido Cuando un bebé cambia las cosas Divertidas deben ser Bebé Margaret Siéntate aquí Presentando A Daniel el Grandioso Y a su hermanita y asistente malabarista ¡Margaret la malabarista! Y... ¡Atrápala! Pásala de nuevo, Margaret ¡Muy bien, Margaret! ¡Oh, qué linda! Entre las piernas ¡Oh! ¡Tarán! ¡Vaya! ¡Maravilloso! ¡Bien! ¡Tigre! ¡Sí! ¡Vaya equipo! ¡Realmente genial! ¡Sí! Que todos nos vieran a mí y a Margaret Fue tigretástico Encontré un modo de hacer las cosas divertidas Cuando un bebé cambia las cosas Divertidas deben ser Ahora yo haré malabarismos Yo debo seguir practicando la cuerda floja Y yo me columpiaré en el trapecio ¡Espera! ¡Espera, Daniel! Yo te anunciaré Presentando A Daniel el Grandioso Y su trapecio ¡Columpio! ¡Hola, Margaret! ¡Margaret! ¿Pandy quiere dar un paseo en trolebus? ¡Aquí vamos! ¡Ting, ding! ¡Oh! ¡Pi! ¡Pandy a la carrera! ¡Oh! ¿Quieres a Pandi de vuelta? ¡Muy bien! ¡Aquí lo tienes! ¡Todos a bordo! ¡Siguiente parada! ¡Mi habitación! ¡Ting, ding! ¡Ting, ding! ¡Oye! ¡Pongamos a trolebus en la vía! ¡Listo trolebus! ¡Trolebus! ¡Wee! ¡Ja, ja! ¡Wee! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡La rueda de trolebus se salió! ¡Mira! ¡Oh, oh! ¡Trolebus no se va a mover sin la rueda! ¡Trolebus está roto! ¿Alguna vez se te ha roto un juquete? ¡Mamá! ¡Mamá, necesito ayuda! ¿Qué sucede, Daniel? ¡Mi trolebus se rompió! ¡La rueda se cayó! ¿Puedes arreglarlo por mí? ¿Trataste de arreglarlo tú mismo? ¿Qué? Sí, traté de arreglarlo, pero... ¡Quiero que tú lo hagas! Daniel, me encantaría ayudarte. Pero creo que tú puedes arreglar tu trolebus solo. Trata de arreglarlo tú solo y estarás muy orgulloso. Trata de arreglarlo tú solo y estarás muy orgulloso. ¿De verdad crees que yo puedo arreglar a trolebus solo? Así es. Y cuando resuelves un problema solo, cómo arreglar tu trolebus te hace sentir bien contigo mismo. Te hace sentir orgulloso. Trata de arreglarlo tú solo y estarás muy orgulloso. Está bien, mamá. Voy a tratar. Yo solito. Ah, sí. Tienes hambre. Muy bien. Quiero arreglar esta rueda. Mmm. ¿Cómo crees que puedo arreglarla? Parece que la rueda va justo aquí. Quizás si la empujo un poco, ¿crees que la arregle? ¡Veamos! ¡Adelante, trolebus! Mmm. No funcionó. ¡Grr! Trata de arreglarlo tú solo y estarás muy orgulloso. Muy bien. Déjame probar de nuevo. Quizás pueda torcer la rueda y así entre con cuidado. ¿Crees que ya la arreglé? ¡Veamos! ¡Adelante, trolebus! ¡Oye! ¡Lo logré! ¡Arreglé a trolebus! Oye, señorita Elena, ¿quieres ponerte mi gorra de ingeniero? Creo que quiero ser un alienígena ahora. ¡Claro! ¡Todos a bordo! ¿Todos a bordo? ¡Oh, qué bien! ¿A dónde vamos? Este es un tren espacial. Y vamos a Marte. Y yo soy un conductor alienígena espacial. Mi nombre es... Zorblot. Zorblot. Muy bien. Yo seré un alienígena espacial también. Y mi nombre será... El señor... ¡Bup-shy-bup! ¡Blar-shy-bur-shy-bur-shy-bub! ¡Blar-shy-bur-shy-bub! ¡Oh, miren esta chaqueta! ¡Vaya! ¡Esa chaqueta es perfecta para un alienígena espacial! ¡Es tan verde! ¡Sí! ¡Soy un alienígena espacial verde! ¡Verde! ¡Voy a ponérmelo! Yo quiero ponerme la chaqueta alienígena. Pero, Príncipe Miércoles, yo la tenía primero. Ya lo sé, pero yo de verdad... ¡De verdad la quiero! ¡Maestra Harriet! ¡Esperen! Quizá no tengamos que pedirle ayuda a la maestra Harriet. ¿Recuerdan lo que dijo? Trata de arreglarlo tú solo. Y estarás muy orgulloso. Trata de arreglarlo tú solo. Y estarás muy orgulloso. ¿Crees que podemos resolver nuestro problema nosotros solos? Yo creo que podemos. Príncipe Miércoles, probemos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué tal si tú me das la chaqueta? ¡No! Quizás tú podrías darme la chaqueta. No. Quiero que los dos usemos la chaqueta. ¡Tengo una idea! ¿Tú tienes una idea? ¿De nuevo? Espera a que veas cómo resolvemos nuestro problema. Ahora regreso. ¡Estamos usando la chaqueta juntos! ¿Un alienígena espacial con cuatro piernas y dos cabezas? Nunca antes había visto eso. Eso es porque nosotros lo inventamos juntos. Ahora ambos podemos usar la chaqueta y ser el alienígena espacial. Trata de arreglarlo tú solo y estarás muy orgulloso. Resolvimos el problema nosotros solos. Y me siento orgulloso. Realmente orgulloso. Me gusta jugar al camión de carga y a ti. ¡Honk, honk, honk! ¡Llénalo! ¡Y a descargar! ¡Descargar, descargar! Busquemos otras cosas que descargar. ¡Honk, honk! ¡Honk, honk, honk! ¡Honk, honk, honk! ¡Honk, honk, honk! ¡Honk, honk, honk! ¡Oh! Veamos si Uo el búho quiere jugar con nosotros. Podemos descargar esas rocas. ¡Honk, honk, honk! ¡Hola, Uo! ¡Honk, honk, honk! ¡Hola, Daniel! ¿Quieres jugar al camión conmigo? ¡Podemos descargar rocas! ¡Descargar, descargar! ¡Descargar! No, gracias, Hu. ¿No? No. No. ¿Pero no quieres jugar conmigo? ¿Pero por qué, Uo? Porque quiero trabajar solo. En mi experimento con rocas. ¡Oh! ¡Es una linda roca! ¡Oh! El búho no quiere jugar conmigo. Solo quiere mirar esas rocas. Él solo. ¿Qué debo hacer? Cuando un amigo no quiere jugar contigo, busca otra cosa que hacer. Busquemos otra cosa para jugar. Brrrr, brrrr, brrrr. ¡Oye! ¡Mira! ¡Es el traje de camión de carga! Tengo una idea de otra cosa que podemos jugar. Podemos ser camiones de carga. ¡Vamos! ¡Honk, honk! Soy un camión de carga y estoy cargando bloques. ¡Ugh! ¡Ugh! Descargando bloques. Descargar, descargar. ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ropas de muñecas! ¡Llenando de ropas de muñecas! Es mejor que las dejen el área de vestuario. ¡Conduce conmigo! Brrrr. Miau, miau. Hora de almorzar, pequeñita. Brrrr. Hola, Catalina. Entrega especial de carga para ti. Descargar, descargar. ¡Oh! ¡Ropas de bebé! Miau, miau. Gracias, camión de carga. Debo poner esta comida en mi camión para poder llevársela a los animales hambrientos. Buena idea, miau, miau. Miau, miau. Soy un camión de carga también. Pero soy un camión de carga, mamá. Voy a llevar mantas. Por si los animales necesitan una siesta. ¡Vamos! ¡Vamos, camiones de carga! Brrrr. Honk, honk. Brrrr. 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 Honk, honk. Mira, Daniel. Veo unos animales hambrientos. Unos... Unos... ¡Dinosaurios! Brrrr. Honk, honk. Tus dinosaurios están hambrientos. Podemos dejarles comida. Mis dinosaurios están realmente hambrientos. Descarga aquí, por favor. Descargar. 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 Los dinosaurios siguen hambrientos. ¡No! ¡Dinosaurios! ¡No me comas! ¡Soy un camión de carga! ¡Oye, Otto Margaret! ¡Trata de alcanzarme! Pip, pip. Brum, brum. ¡No! ¡No puedes alcanzarme! Pip, pip. Brum, brum. ¡Vamos! ¡Tan cerca! ¡Oh! ¡Margaret! ¡Me alcanzaste! ¡Oh! ¡Margaret es tan rápida! Y yo también. ¡Oye! ¿Quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que Margaret y yo somos pilotos de autos de carrera. ¡Listos! ¡Fuera! ¡Arranquen ya! Por la pista vamos corriendo. ¿Quién ganará? Pronto lo sabremos. ¡Velocidad! ¡Wii! ¡Y a la línea final lo más rápido posible! Brum, brum, brum. Zoom, zoom, zoom. Brum, brum, brum. ¡Zoom! ¡Zoom, zoom, zoom! ¡Sí! Tiene la recta final. Ahora estamos muy cerca. ¡Qué final! ¡Es un empate! ¡Habrá que correr una vez más! ¡Zoom, zoom, zoom! Brum. ¡Eso fue grandioso! Brum, 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 brum. ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes qué? Está bien que el Príncipe Miércoles no quiera jugar conmigo. Encontré otra cosa que hacer. Momento de hermanos contigo, Margaret. ¡Uuuh! 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 ¡Oye! ¡Mira! ¡Ahí está, hubo el búho! ¡Hola, Príncipe Miércoles! ¡Hola, Príncipe Martes! ¿Puedo jugar con ustedes, Juju? Bueno, mmm, no. ¿No? ¡Juju! No. ¿Por qué no? Tenemos un momento de hermanos, entonces solo quiero jugar con mi hermano. Momento de hermanos. Oh, está bien. ¡Juju! Puedes jugar con el Príncipe Miércoles en otro momento, Uuuh. ¡Ah! ¡Mira, Uuuh! ¡Aquí está Daniel! ¡Hola, Tigres! ¡Hola, X! ¡X! ¡Qué bueno verte! ¡Juju! ¡Hola, Daniel! ¡Hola, Uuuh! Te ves triste. El Príncipe Miércoles dijo que no quería jugar conmigo. Dijo que era su momento de hermanos. ¿Sabes qué? El Príncipe Miércoles también me dijo que no quería jugar conmigo. ¿En serio? ¿A ti también? ¡Sí! Y yo estaba triste. Pero luego encontré otra cosa que hacer. ¡Jugué con Margaret! ¡Y me sentí mejor! Cuando un amigo no quiere jugar contigo, busco otra cosa que hacer. Cuando un amigo no quiere jugar contigo, Busco otra cosa que hacer. ¡Ju! ¿Pero qué otra cosa puedo hacer? ¡Ju! ¿Puedo contar contigo? ¡Claro! ¿Puedo? ¿No están pasando un momento de hermano y hermana, o sí? Sí, teníamos un momento de hermano y hermana. ¿Lo tenían? Pero ahora tenemos un momento de hermano, hermana y yo. ¿Conmigo? ¡Ju! ¡Ju! ¡Cielos! ¡Aaah! 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 ¡Señorita Elena! ¿Estás bien? ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi codo! ¡Dama Eliana! ¡Venga, rápido! ¡Oh, querida! ¿Te lastimaste? ¡Mi codo me duele! Está bien, está bien. Oh, Elena, nena, te lastimaste el codo, ¿ah? Daniel, hiciste lo correcto al llamarme. Si te lastimas, es mejor que un adulto te ayude. Muy bien. Voy a buscar mi botiquín de primeros auxilios, pero ya regreso. Tu mamá te ayudará, señorita Elena. Muy bien. Estoy de regreso con mi super duper botiquín de primeros auxilios. Ahora, dime lo que ocurrió. Estábamos dando vueltas y vueltas y vueltas, y entonces me amaré. Y, bueno, chocamos, y yo caí al piso. ¡Ay, me lastimé el codo! Oh, ya sé que duele. Pero un adulto como yo te puede hacer sentir mejor. ¿Tú estás bien, Daniel? Mmm, creo que estoy bien. Muy bien. Bueno, ahora solo nos falta que mejore la señorita Elena. Mmm. ¿Te duele, señorita Elena? No. Tan solo se siente frío. Y ahora un poco de crema, que ayudará a que el raspón sane. Aquí está. Se ve como... pastoso. ¿Cómo se siente? Mmm, así como pegajoso, pero se siente bien. Mmm. Y ahora te toca escoger la bandita que quieras. ¡Genial! ¡Vaya! ¡Hay tantas diferentes! ¿Cuál quieres? Oh, me gusta la del robot. Bandita de robot, por favor, mamá. Se nota que te sientes mejor. Sí que me siento mejor. Aquí tienes. Y ahora solo queda una cosa más por hacer. ¿Qué falta? ¡Mua! Ah, ya está bien. Si te lastimas, es mejor que un adulto te ayude. Llámenme si me necesitan. ¿Aún quieres jugar? Por supuesto que sí. Y ahora creo que Astrid quiere volar hasta Marte. Mira, Daniel, Astrid es una muñeca espacial. Muñecos espaciales. Me gusta jugar a los muñecos espaciales. Vamos, Margaret. Ven a buscar a Dandan. Vamos. Ven por aquí. ¿Dónde me puedo esconder? Oh, detrás de la mesa. Escóndete conmigo. Oh, Margaret. Ven a buscarme. Aquí viene. Oh, Margaret. Pensé que estaba aquí. Me sorprendiste. Vaya, eres buena en este juego, Margaret. Ahora tú te escondes y yo contaré. Uno. Dos. Tres. Margaret. Se supone que tienes que esconderte. Está bien. No más escondite. Ahora juguemos. A perseguirnos. Apuesto que no puedes atraparme. La, 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 la. Vamos, Margaret. Rápido. Ven atraparme. Vamos, Margaret. Tú puedes hacerlo. Vamos. Oh. Oh. Au, au, au. Mamá. Oh, no. Daniel, ¿qué te pasó? Me duele. Me duele. Muy bien. Estoy aquí. Me alegra que me llamaras. Si te lastimas es mejor que un adulto te ayude. Oh, no. ¿Qué te pasó, mi chico peludo? Me tropecé con el auto de juguete y me lastimé. Me duele mucho. Vamos, pequeña tigresa. Busquémosle a tu hermano una bolsa de hielo en la cocina. Ese tobillo se ve un poco más grande que el otro. Está inflamado. ¿Te duele cuando te toco? Sí. Ay, ay, ay. Muy bien. Te llevaré a ver a la doctora Ana. ¿A la doctora Ana? ¿Tengo que ir al doctor? Sí, Daniel. La doctora Ana es un adulto y su trabajo es hacer que la gente se sienta mejor. Si te lastimas es mejor que un adulto te ayude. Pero tú eres un adulto, mamá. ¿Por qué no puedes hacerme sentir mejor? Yo soy un adulto y puedo hacerte sentir mejor de cierta manera. Como con besos y abrazos y uga mugas. O bolsas de hielo. ¿Papá tigre? Una bolsa de hielo. Gracias. Pero el trabajo de la doctora Ana es ayudar a tu cuerpo cuando se lastima. Muy bien. ¿Puedo llevar a tigre? Sí. Esa es una muy buena idea. Ven, mi gran tigre. Vayamos al doctor. Oh, cuidado con ese tobillo. Ahora a subir al trolebus. Ah. Trolebus. ¿Puedes llevarnos al consultorio de la doctora Ana, por favor? Me lastime el tobillo. Pero ella me va a ayudar a sentirme mejor. Mamá. ¿La doctora Ana me tocará el tobillo? Lo hará. Pero eso es solo para saber exactamente dónde te duele. Para poder aliviarlo. Y yo estaré contigo todo el tiempo. Es hora de patinar. Muy bien. Mira. Es la señorita Elena. Y está patinando sobre hielo. Hola, señorita Elena. Hola, Daniel. Oh, no. ¿Estás bien? Seguro. Patinar en hielo es un poco... resbaloso. Pero me gusta. ¿Necesitas ayuda para levantarte, Elena Boo? No, gracias, mamá. Lo haré como me enseñaste. Como un perrito. Y luego me levanto. Te va a gustar patinar en hielo, Daniel. Es tan... ¡Tan divertido! Mmm... No sabía que era tan resbaloso y deslizante. Patinar en hielo luce difícil. Bueno, los que quieran patinar, suban al banco para ponerse los patines. Salta, 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 salta. Muy bien. Aquí voy. Buen salto. Yo te ayudaré, Príncipe Miércoles. Eso es. Muy bien, mi chico peludo. Vamos a ponernos esos patines. No estoy seguro de que aún quiera patinar. Luce tan resbaloso. ¿Y si me caigo? Bueno, la señorita Elena se cayó. ¿Estaba bien? Ajá. Pero se ve tan... difícil de hacer. Recuerda. Si algo luce muy difícil, trata de hacerlo poco a poco. Si algo luce muy difícil, trata de hacerlo poco a poco. ¿Me ayudarás? Para eso estoy aquí. ¿Estás listo? ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? Ajá. Casco de seguridad y pisa con cuidado. ¡Oh! Usar patines se siente tan... ¡Oh! ¡Tambaleante! Bueno, Daniel. Hagamos esto poco a poco. Primero, solo ven a tomar mis manos. De acuerdo. Aquí voy. Clava tus tacones. Eso es. ¡Lo hice! ¡Estoy en el hielo! ¿Cuál es el próximo paso? Flexiona las rodillas. Flexiono las rodillas. Ahora mira hacia adelante. Miro hacia adelante. ¡Avanza con los pies! ¡Avanzo! 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 ¡Lo estoy haciendo! ¡Estoy avanzando! ¡Te veo avanzar! Ahora solo tienes que soltarte. ¡Avanza! ¡Estoy patinando! ¡Estoy patinando! ¡Estoy patinando! ¡Estoy... ¡Oh! ¡Me caí! ¡Pero estoy bien! ¿Listo para intentarlo de nuevo? ¡Sí! ¿Recuerdas cómo se levantó la señorita Elena? ¡Sí! ¿Tú recuerdas qué hacer? ¡Hazlo conmigo! ¡Otra vez saluda! ¡Listo, Daniel! Flexiona las rodillas. ¡Listo! Mira hacia adelante. ¡Listo! ¡Avanza! 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 ¡Estoy patinando! ¡Estoy patinando! ¡Yo también estoy patinando! ¡Oh! ¡Nos caímos! ¡Nos caímos! ¡Pero estamos bien! Había una vez, una pequeña niña llamada Clara, a quien le regalaron un soldado de juguete llamado Cascanueces. ¡Wow! ¡Genial! Una noche mientras Clara dormía, su amado juguete Cascanueces cobró vida y bailó por sí solo. ¡Vaya! Clara y el Cascanueces fueron a una tierra mágica, llena de caramelos llamada la Tierra de los Dulces. ¿Tierra de los Dulces? ¡Suena delicioso! ¡Mmm! Y en la Tierra de los Dulces, Clara y el Cascanueces conocieron a la Hada de Azúcar. ¡Oh! Clara y el Cascanueces bailaron y bailaron y bailaron. ¡Felices por siempre! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta esa historia! Creo que también me gustará el ballet. ¡Me alegra! ¡Ja, ja, ja! Y sé que papá está emocionado por llevarte. ¡Ja, ja, ja! Catalina y yo te enseñaremos el baile y lo haremos más corto para que sea más fácil de aprender. ¡Observa! Catalina, pon la música. ¡Ajá! ¡Vamos a ver! Un brazo arriba, luego el otro, una vuelta y salta. Un brazo arriba, luego el otro, una vuelta y salta. ¡Ese baile luce difícil de hacer! ¡No estoy preparado! ¡Ah! Si algo luce muy difícil, trata de hacerlo poco a poco. Lo intentaremos poco a poco, Miau, Miau. ¿Crees que pueda hacerlo? ¿Lo crees? Voy a intentarlo poco a poco. ¡Horra! ¡Miau, Miau! ¡Muy bien! Sígueme. Un brazo arriba, luego el otro. Un brazo arriba, luego el otro. ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora vuelta! ¡Vuelta! ¡Ah! ¿Estás bien, Miau, Miau? ¡Sí! ¡Quiero intentar el giro otra vez! ¡Bien por ti, Miau, Miau! ¡Una vuelta y salto! ¡Wii! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Ese fue un buen salto, Miau, Miau! ¡Sí, Daniel! ¡Muy bueno! ¡Ahora comencemos desde el principio! ¡Llegamos al baile otra vez! Y... Un brazo arriba, luego el otro, una vuelta... ¡Y salta! ¡Oh! ¡Hice todo el baile! Ayudo a hacerlo poco a poco. Me gustó la parte del salto. ¡Y salto! ¿Listo, Daniel? ¡Bueno, bueno, Margaret! ¡Listo! ¡Es hora de irse! ¡Aquí tienes, mamá! ¡Gracias! ¡Iremos a ver el príncipe miércoles! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Quién es mi niña? ¡Vamos a subir a trolebus! ¿Quieres subir conmigo? ¡Trolebus! ¡Por favor, llévalos! ¡Oh! Daniel, hoy no iremos en trolebus. ¿Qué? ¿No iremos en trolebus? ¡No! Debemos caminar al castillo del príncipe miércoles hoy. ¿Por qué? Es la hora de la siesta de Margaret, y pasear en su coche la ayuda a dormir. ¡Pero yo quiero ir en trolebus! Yo quería pasear en trolebus. ¿Y tú? Lo siento, Daniel. Sé que querías pasear en trolebus, pero Margaret necesita descansar. ¡Gracias, trolebus! Pasearemos otro día. ¡Adiós! ¡No! ¡Yo quiero pasear en trolebus! Vamos, Daniel. Caminemos al castillo. Margaret dormirá y haremos un poco de ejercicio. ¡No quiero! ¡Yo quiero pasear en trolebus! Daniel, sé que quieres pasear en trolebus, pero no siempre obtienes lo que deseas. Pero... ¡Pero eso no me gusta! Bueno... Si no obtienes lo que quieres, pisa tres veces para sentirte mejor. ¡Ajá! Inténtalo. ¿Lo harías conmigo? Si no tienes lo que quieres, pisa tres veces para sentirte mejor. ¡Vaya! ¡Sí! ¡Me siento mejor! Me alegra escucharlo. ¿Listo para caminar hasta el castillo? ¡Sí! ¿Me ayudas a empujar el coche? Mmm... Está bien. ¡Vamos juntos a pasear, a pasear! ¡Oye! ¡Convertí la canción de trolebus en la canción de caminar! Nos vamos al castillo a jugar y a reír. ¡Vamos juntos a pasear, a pasear! ¡Mira! ¡Margaret se quedó dormida! ¡Cantemos más bajo! ¡Shh! ¡Vamos juntos a pasear! ¡Llegamos! ¡Oh! ¡Shh! Es decir... ¡Shh! ¡Llegamos! ¡Ah! ¡Ahí está el castillo del Príncipe Miércoles! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Shh! ¡Oh! ¡Shh! ¡Hola! ¡Adiós, Daniel! ¡Volveré pronto! ¡Así que tienes poco tiempo para jugar hoy! ¡De acuerdo! ¡Gracias! ¡Nos vamos al mercado a comprar nuestra comida! ¡Vamos juntos a pasear! ¡A pasear! ¡Vamos juntos a pasear! ¡Llegamos al supermercado! ¡Gracias, trolebus! ¡Y mira! ¡Es el Príncipe Martes! ¡Hola, Príncipe Martes! ¡Hola, Pequeño D! ¡Estás trabajando en el mercado hoy, ¿no? ¡Si necesitas algo, te ayudaré gustoso! ¡Gustoso! ¡Gracias, Príncipe Martes! ¡Ahora ven aquí, Pequeño Ayudante! ¡Vaya! ¡Mira toda esa comida! ¡Comprar comida me pone hambriento! ¡A mí también! ¡Necesitamos mucha comida hoy, papá! ¡Veamos! ¡Sé que tengo una lista de compras en el mundo! ¡Oh! ¿Ves lo que yo veo? ¡Galletas! ¡Pongámoslas en nuestro carrito! ¡Espera un minuto, Daniel! ¡Ya tenemos galletas en casa! ¡No necesitamos estas! ¡Pero de verdad las quiero! ¡Lo siento, Daniel! ¡La respuesta es no! ¡Pero de verdad las necesito! ¡Sé que de verdad quieres esas galletas! ¡Pero no las necesitas! ¡Las cosas que necesitamos están aquí en nuestra lista de compras! ¿Lo ves? ¡Y no hay galletas en esta lista! Mmm... ¿Daniel? ¡Grr! ¡Me siento furioso! ¡Veo que estás furioso! ¡Pero, Daniel! Si no tienes lo que quieres Pisa tres veces Para sentirte mejor ¿Puedes intentarlo? Si no tienes lo que quieres Pisa tres veces Para sentirte mejor ¿Eso ayudó un poco? Bueno... Aún deseo que pudiésemos llevar las galletas Pero... Pisotear me ayudó a sentirme un poquito mejor Buen trabajo ayudándote a sentirte mejor Y me alegra que así fuera Porque tengo un gran trabajo para ti Necesito tu ayuda para asegurarme de que tengamos todo lo de nuestra lista de compras ¿Puedes hacer eso? ¡Sí puedo! ¿Me ayudarás también? ¡Podemos ser grandes ayudantes juntos! ¿Qué es lo primero en la lista? Te daré unas pistas Es la comida favorita de Catalina Mmm... Son largos, delgados y tiemblan Mmm... Y a veces tú los comes con salsa de tomate O queso O vegetales O albóndigas Mmm... ¿Sabes qué es? Bueno... La comida favorita de Catalina son los espaguetis Y los espaguetis son largos y tiemblan ¿Son espaguetis? Jejeje... Acertaste ¿Quieres tomar una caja? ¡Espaguetis! Se ve ri ri rico en mi pan pancita Jejeje... Buen trabajo Continuemos ¡Muy bien! ¡Wow! Ese trueno sonó fuerte, ¿no es cierto? Pero... Están a salvo Si un adulto está Sigue su plan Y a salvo estás Entonces... ¿Cuál es la siguiente parte del plan? La siguiente parte del plan de seguridad es asegurarnos de tener todo lo que podamos necesitar para la tormenta en nuestro kit de emergencia ¿Quieren ser mis ayudantes? ¡Claro! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! Son excelentes ayudantes ¿Nos ayudarás a revisar nuestro kit de emergencia? Tenemos que encontrar todo lo que está en nuestra lista Lo primero en la lista es una linterna ¿Ven una linterna en nuestro kit de emergencia? ¡Aquí hay una linterna, miau miau! ¡Linterna! ¡Aquí está! ¡Muy bien! Lo siguiente en la lista es... nuestro kit de primeros auxilios Se ve así ¿Dónde está el kit de primeros auxilios? ¡Eso también lo tenemos! Kit de primeros auxilios ¡Aquí está! ¡Muy bien! Lo siguiente son las botellas de agua ¿Ven las botellas de agua? ¡Jujú! ¡Aquí están! Botellas de agua ¡Aquí están! ¡Revisamos todo lo de la lista! ¡Mira, mamá! ¡Todo está en nuestro kit de emergencia! ¡Maravilloso! ¿Hay algo más que deberíamos agregar? ¿Tal vez un libro? ¡Jujú! ¡O tres! Los libros me hacen sentir a salvo Creo que esa es una gran idea ¿Qué tal si ponemos un solo libro? En nuestro kit quizás no haya espacio para tres ¡Jujú! ¡Tú escoges cuál, Daniel! ¡Muy bien! ¡Oh! ¿Puedo poner este? ¡Es Tigri el Tigre Aventurero! ¡Tigri el Tigre Aventurero! Y ahora nuestro kit de emergencia tiene todo lo que necesitamos ¡Buen trabajo! ¡Ah! Ese fue un trueno muy fuerte, ¿no? ¡Pero estamos a salvo! ¡Jujú! ¿Quién apagó las luces? ¿Qué pasó? ¡Quiero a mi mami! ¡Miau, miau! Si un adulto está, sigue su plan y a salvo estás A veces una gran tormenta puede hacer que se apaguen las luces Pero todos estamos aquí y ustedes están a salvo ¿Hay algún plan para cuando se apagan las luces? Hay un gran plan para eso Tenemos nuestro kit de emergencia con una... ¡Linterna! ¡La tengo! ¿Qué fue eso? ¿Más truenos? No Fue mi pancita Tengo hambre ¿Hay algún plan para eso? ¡Oh, sí! Hay un plan para eso también Cenemos todos ahora, ¿está bien? ¿Cena? ¿En la oscuridad? ¡Claro! Y yo acabo de armar una cena especial en la sala Vengan a ver ¡Jujú! ¡Oh! ¡Rirri! ¡Eso es como un picnic bajo techo! Su cena está servida Me gusta este tipo de sándwich, miau, miau ¡Buenos días! Aquí está el desayuno para sus pancitas ¡Jujú! ¡Apenas! ¡Apenas! ¡Mamá! ¿Ya terminó la tormenta? Sí, ya terminó la tormenta Menos mal, miau, miau Entonces, ¿qué pasa ahora, Jujú? ¿Podemos irnos a casa? Hay un plan para eso Y el plan es Primero ayudas a tu familia Luego a tus vecinos Y después al vecindario Así que sí Tú y Catalina se irán a casa a ayudar ¡Eso suena a un gran plan! ¡Jujú! ¡Vamos a vestirnos! ¡Muy bien! ¡Gracias, mamá! ¡Jujú! ¡Estamos listos! ¡Todo listo! ¡Jujú! Y estamos listos para irnos a casa Gracias por todo, miau, miau ¡Jujú! ¡Adiós, miau, miau! ¡Gracias por cuidarnos! ¡Adiós! ¡Adiós! Muy bien, familia tigre ¿Todos a salvo? ¡A salvo! Entonces sigamos el plan Y ayudemos a nuestros vecinos Muy bien, papá ¡La tormenta llegó un gran desastre! ¡Vaya! ¡Oh, cielos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Nuestro buzón! ¡Está bloqueando el paso a nuestra casa! ¡Oh! El viento estuvo tan fuerte Que derribó nuestro buzón Pero podemos arreglarlo ¿Listo para ayudar? ¡Sí! ¡Muy bien! Primero levantemos el buzón Y contemos uno, dos, tres Y levanta, ¿sí? ¡Tú también puedes ayudar! ¡Cuenta con nosotros! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya está! Buena ayuda, Daniel ¡Gracias! ¡Ah, muy bien! ¡Eso es! ¡El buzón está arreglado! ¡Me alegra! ¡Seguimos el plan y ayudamos a nuestra familia! ¡Así es! ¡Oh! ¡Saludos, familia tigre! ¡Hola, Rey Viernes! ¡Me alegra que estén a salvo! ¡Y a nosotros que usted lo esté! ¡Rey Viernes! ¡El viento estaba tan fuerte que derribó nuestro buzón! ¡Pero papá lo arregló y yo ayude! ¡Estoy orgulloso de ti, Daniel! ¡Muy orgulloso! Y ahora, necesito que tu familia nos ayude en la fábrica de relojes ¿En la fábrica de relojes? ¿Dónde trabaja mi papá? Por supuesto que iremos a la fábrica de relojes a ayudar ¿Pero qué sucede con ir a ver a nuestros vecinos? Bueno, hay un plan real para eso, Daniel Si un adulto está Sigue su plan Y a salvo estás Nos aseguraremos de que nuestros vecinos estén a salvo en el camino ¡Maravilloso! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Vámonos! ¡La tormenta volvió todo un desastre! ¡Mmm! ¡Hola, vecinos! ¡Mira, Daniel! ¡El Sr. McFeely ayuda! ¡Está recogiendo las ramas para que no estén en el camino! ¡Muy bien, Trolebus! ¡El camino está libre! ¡Gracias, Sr. McFeely! ¡Gracias, Sr. McFeely! ¡Cualquier cosa que pueda ayudar! ¡El Sr. McFeely está ayudando al vecindario también! ¡Hasta luego, vecinos! ¿Qué podemos explorar ahora? ¡Tantas cosas! ¿Qué tal esta? ¡Flor! ¡Oh! ¡Sí! ¡La flor! ¡Está bien! ¡Voy a mirarla... ¡Al revés! Bueno, es demasiado difícil mirarla al revés. ¡Me daré vuelta! ¡Oh! ¡Veo líneas garabateadas anaranjadas! ¡Ah! ¡Y puntos azules brillantes! ¡Ah! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Está bien! ¡Déjame ver unos tres segundos más... ¡Uno! ¡Dóóóóóóón! ¡Tres! ¡Tres segundos! ¡Mi turno! ¡Está bien! ¡Ja ja ja ja! ¡Mira! ¡Veo las líneas anaranjadas! ¡Y los puntos azules! ¿Tú también los ves? No sabía que una flor podía verse así. Yo tampoco. ¡Me encanta mirar! ¡Oh, no! Todo lo de nuestra cesta de ciencias está por todas partes. ¡Maestra Harriet! ¿Qué sucedió aquí? Pues yo cometí un error. La cesta se cayó en el piso. Y ahora nuestras cosas están en el suelo. ¿No tendremos tiempo de ciencias? Aún podemos tener tiempo de ciencias. Un error no nos detendrá. Es bueno que me lo dijeras, Daniel, para poder ayudar. Está bien cometer errores. Intenta arreglarlos y aprender de ellos. Está bien cometer errores. Intenta arreglarlos y aprender de ellos. ¿Puedes decirme qué sucedió? Golpeé la cesta con mi codo. Y se cayó de la mesa. ¿Por qué crees que se cayó? ¿Dónde estaba la cesta? ¡Aquí! ¡Oh, ya veo! Estaba justo en el borde de la mesa. Sí, supongo que por eso se cayó. ¡Ah! Fue un gran error. Todos cometemos errores. Solo debemos pensar cómo arreglarlos. ¿Qué crees que podemos hacer para arreglar el desorden del suelo? ¡Podemos recogerlo todo! Yo también te ayudaré. Yo tengo las hojas. Muy bien. ¿Eso es todo? ¡Esperen! ¡Esa piedrita escurridiza rodó hasta debajo de la mesa! ¡Miren eso! Muy bien, señora piedrita rocosa. Lo arreglamos todo. ¡Está limpio! Y aprendí algo tan bien. ¿Qué aprendiste? Aprendí que no debo poner la cesta tan cerca del borde de la mesa. Hornear es un negocio muy serio. ¡Din, din! Príncipe Miércoles, ¿me ayudas a medir la leche? ¡Seguro! ¡Cuidado! ¡Listo! ¡Lo hice! ¡Sin derramar nada! Ahora añadimos un huevo para nuestras galletas trollebús y tres tazas de esta mezcla de harina, bicarbonato y sal. ¡Es tu turno, Daniel! ¡Está bien! ¡Tres tazas! ¡Cuenta conmigo! ¡Una! ¡Dos! ¡Cae! ¡Tres! ¡Flop! Gracias. Y ahora mezclamos. ¡Gracias! ¡Mezcla, mezcla, mezcla! ¡Mezcla conmigo! ¡Mezcla, mezcla, mezcla! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Hermoso! Masa de galletas para ti y masa de galletas para ti también. Le pasamos el rodillo para aplanarla. ¡Estoy usando todos mis músculos! ¡La mía está realmente plana! Y aquí están sus moldes de galletas. ¡Oh! ¡Tiene la misma forma de trollebús! Presionen el molde contra la masa. ¡Lo tengo! Ahora levanten el molde. ¡Vaya! ¡Hice un trollebús! ¡Lo hicieron! Ahora tomen ese trollebús y colóquenlo aquí, en esta bandeja. ¡Con mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Listo! ¡Bien! ¡Ahora quiero hacer más trollebuses! ¡Quiero hacer tantas galletas que todas las personas del vecindario puedan comer una! ¡Yo también! Y cuando las pongan en sus pancitas, van a decir... ¡Ding, ding! ¡Deliciosas! ¡Oh, eso es muy bueno! ¡Aquí viene! ¡Oh, no! ¡Mi galleta trollebús! ¡La rompí! ¡Esta galleta está arruinada! ¡Cometí un gran error! ¿Qué hago? Daniel, recuerda. Está bien cometer errores. Intenta arreglarlos y aprender de ellos. Tienes razón, Príncipe Miércoles. Ero pastelero, cometí un error. ¿Lo ves? ¡Cómo lo arreglo! Con mi secreto especial de hornear. ¿Un secreto? Sí, sí. El secreto es... Tomas la galleta rota y la aplastas junto al resto de la masa. Está bien. Pasas el rodillo... Tiene que lucir como nueva. Y haces una nueva galleta. ¡Listo! ¿Lo arreglaste, Daniel? ¡Sí! Y ahora aprendí un secreto de cocina. Y ahora pondré estas galletas en el horno. Nuestras galletas trollebús serán deliciosas. Llevemos este letrero a la tienda. Muy bien. ¡Te veré allá! Quiero hacer una cosa más. ¿Está bien? ¡Vengan a la tienda de todo! ¡Tenemos de todo! La señorita Elena necesita muchas cosas para vender en su tienda de todo. Así que yo quiero hacerle algo. Se llevará una gran sorpresa. Ayúdame a amasar la arcilla. Así. Amasa. Amasa. Voy a amasar estos pedazos en una, dos, tres bolas. Ahora estiro este pedazo de arcilla. Y lo enrollo así. ¡Oh! Me gusta esa parte enrollada. Creo que terminé. ¡Oh, oh! Pusé toda la arcilla morada. Eso quiere decir que si alguien más la necesita, no quedará nada. ¿Qué debo hacer? Devolveré un poco de arcilla. Si algo vas a usar, piensa en quien lo puede necesitar. Ahora, alguien más tendrá arcilla morada. Hola, Daniel Miu Miu. Necesito arcilla morada para hacer una varita que haga juego con mi disfraz de hada. Me gusta el morado. Aquí tienes. No lo usé todo. ¡Oh! Gracias, Miu Miu. De nada. Si algo vas a usar, piensa en quien lo puede necesitar. Alaka-wish. Alaka-woo. Alaka-woo. ¿Qué hiciste? Acabo de convertir tu, um, tu, um, ese como se llame, en algo mágico. Vaya. Gracias, Catalina. Fue un placer. Vamos a mostrarle a la señorita Elena lo que hicimos. ¡Sorpresa! Te hice esto para tu tienda de todo. Vaya. Me encanta, me encanta, me encanta. Esto es exactamente lo que mi tienda necesita. Ah, ¿qué es? Es un, um, como se llame. Oh, ¿qué es lo que hace? Solo eso. Estar allí. Pero Catalina dice que es mágico. Vaya. Me gusta. Gracias, Daniel. De nada. Si algo vas a usar, piensa en quien lo puede necesitar. ¡La señorita Elena! Hola, vecino. Yo estoy tocando el triángulo. ¿Lo ves? ¡Pum, pum, pum! Toca el tambor conmigo. Vayamos a jugar adentro. ¡Síguenos! ¡Pum, chica, pum, chica, pum, pum! ¡Bien alto! ¡Bien abajo! ¡Para atrás! Oye, creo que papá está en la habitación de Margaret. Vayamos a tocarles algo de música. ¡Pum, chica, pum, chica, pum, chica, pum! Papá, ¿quieres escuchar algo de música? ¡Pum, pum, pum! Ahora no. Es la hora de la siesta de Margaret. A dormir, Margaret. ¡Hora de la siesta, Margaret! ¡Hora de la siesta! Ven acá. Daniel, ¿puedes venir a la sala conmigo, por favor? ¡Está bien, mamá! ¡Vamos! ¡Mamá, escucha nuestra música! ¡Bum, bum, bum! Espera, por favor. Deben dejar de tocar sus instrumentos ahora. No dejan dormir a Margaret. ¿Nosotros no la dejamos dormir? Pero solo estamos tocando música. Sí, pero su música está manteniendo a Margaret despierta y las siestas son muy importantes para los bebés. Si algo vas a usar, piensa en quién lo puede necesitar. Si algo vas a usar, piensa en quién lo puede necesitar. Lo que en realidad quiero hacer es tocar mi tambor. Pero Margaret necesita dormir. Sí. Creo que debemos parar de tocar nuestros instrumentos. Aunque el triángulo sea muy divertido de tocar. Podemos tocar música más tarde. Esa es una buena idea. Ruge si me necesitan. Margaret está dormida. Sí. Gracias por no hacer ruido. Está bien. Pero, ¿qué hacemos ahora? ¿Pueden pensar en algo que puedan hacer y que no haga ruido en la casa? ¿Quizás podríamos jugar afuera? ¡Sí! Oh, quise decir, ¡sí! Así no estaremos en la casa y no tendremos que estar en silencio. Vayamos a jugar afuera. ¡Acompáñanos! ¡Espera! Tengo que ir al baño primero. ¡Sí! ¡Ve inmediatamente! Muy bien, Daniel. Guardaré mi tambor. ¡Vamos! ¡Ush! ¡Mira mi capa! ¡Oh! Yo quiero una también. ¡Bush! ¡Tará! Vayamos a jugar. ¡Mírame! ¡Ush! ¡Vamos, señorita Elena! ¡Súper, señorita Elena! ¡Uh-huh! ¡Podemos hacer ruido! ¡Podemos hacer ruido afuera! ¡Mírame, soy súper azul! ¡Yo puedo convertirlo todo en azul! ¡Hala, Kazan! ¡Puf! ¡Soy un arándano! ¡Ah! ¡Un arándano parlante! ¡Oh! ¿A dónde se fue Daniel? ¡Estoy justo aquí! ¡Hora de prepararte para irnos! ¡Cuac! 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 ¡No, soy Daniel! ¡Soy un pato! ¡Qué bueno que yo hablo pato! ¡Cuac! ¡Cuac! ¿Qué quiere decir eso, mamá? Quiere decir que te vistas. ¡Es hora de ir a la oficina de correos! ¿La oficina de correos? ¿Recibimos un paquete? ¡Así es! ¡Oh! ¡Quizás sea para mí! ¡Voy a estar listo muy, muy rápido! ¡Vamos! ¡Vayamos a mi habitación! ¡Cuac! 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 ¡Ya soy lo bastante grande como para escoger mi ropa! ¡Me gusta usar mi suete rojo favorito! ¡Porque es mi favorito! ¿Dónde está mi suete rojo? ¿Lo ves? ¿No está en mis cajones? ¡No! ¡No! ¡No está en mis cajones! ¡Muy bien, sueter! ¿Ves mi suete rojo en algún lugar? ¡No puedo encontrarlo! ¡Mamá! ¿Qué pasa, Daniel? ¡Mi suete rojo! ¡No está! No, no es que no esté. ¿No es así? ¿Dónde está? Estaba sucio, así que se está lavando. Pero yo quiero usar mi suete rojo. Es mi favorito. Yo siempre lo uso. ¿Lo ves? Bueno, ¿por qué no escoges un sueter diferente para usar? ¿Un sueter diferente? Daniel, sé que adoras tu sueter rojo. Pero ¿por qué no pruebas con otro sueter? Yo siempre uso mi sueter rojo. Entonces, si no lo uso, ya no seré... ¡Yo! Sí que lo serás. Tú puedes cambiar lo que vas a usar, pero siempre vas a ser... ¡Sólo tú! Tú puedes cambiar lo que vas a usar, pero siempre vas a ser... ¡Sólo tú! Está bien. Probaré un sueter diferente hoy. Bien. Estoy orgullosa de ti. Diferente sueter. Creo que me pondré este azul, como el sueter de papá. ¡Qué bien! ¿Aquí vamos? Ah, ahora veamos. ¡Vaya! Me veo... diferente. De verdad te ves un poco diferente, pero aún eres Daniel por dentro. Tú puedes cambiar lo que vas a usar, pero siempre vas a ser... ¡Sólo tú! ¡Mamá! ¿Qué haces con mi gorra de patito? ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Yo soy la señora patito. ¡No! Tú eres mi mamá. Tienes razón. Aún soy tu mamá por dentro. Aún cuando me ponga la gorra de pato. Y yo aún soy Daniel. Hasta poniéndome un suéter azul. Ajá. Ahora, ¿listo para ir a la oficina de correo? ¡Listo! ¡Vamos! ¡Hola, trolebus! ¿Te gusta mi suéter azul? ¡Es azul! ¡No, rojo! ¿Ves? ¡Azul! ¡Bienvenido a nuestro salón de belleza! ¡Haremos que tu cabello se vea realmente bien! ¡Pasa adelante! ¡Me veo realmente bien! ¡Vaya! ¡Esas son muchas cintas! ¡Lo sé! ¿No es boomerífico? El Príncipe Miércoles usó mi color favorito. ¿Cuál? Oh, ya sabes. Rojo y azul. Y morado. Rosado, amarillo y anaranjado. Más o menos todos. ¡Es muy elegante! Y ahora, debo ir al baile. Maestra Harriet, ¿quiere arreglarme el cabello ahora? ¡Claro que sí! Creo que puedo encontrar un nuevo estilo de peinado para ti. Daniel, ven y siéntate aquí. Te arreglaré el cabello. ¡Está bien! Primero, tengo que lavarte el cabello. Solo jugando. Lava, lava, lava. ¡Hace cosquillas! Lava, lava. Muy bien. Ahora, enjuagamos el champú. ¡Enjuagar! Todo listo. ¿Ahora qué? Ahora, la parte divertida. Sé exactamente qué hacer. ¿Qué? Desarreglado. No, espera. Oh, no. Demasiado firme. Quizás rizado. O... ¿Qué tal con muchas púas? ¿Con púas? Sí. Como púas por toda la cabeza. Olvídalo. Tengo una mejor idea. Listo. ¿Puedo usar este broche? Y este otro. Y estos. Oh, y este también. Oh, espera. Olvidé algo. Ya regreso. Muy bien. ¿Cómo se vería alguien con este peinado? Oh, con este otro. Oh, con todas estas cintas. Hay tantos estilos de peinados. Oye, ¿quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que le ponemos nuevos estilos de peinado a Tigri. Te puedes peinar de manera especial. Hoy, ¿de qué manera te quieres peinar? Con púas o rubio, lazos por doquier. Rizado o liso, cabello hasta los pies. ¿Qué tal un arco iris? Un payaso soy. Muy alto o verde o castaño es. Rojo corto, ¿cómo lo ves? Hazlo lindo para hoy. Y puedes usarlo de una forma especial. ¿No fue grandioso? Mira lo que hice. Hice corazones para dárselos a mis amigos por el Día del Amor. ¿Lo ves? Usé cartulina y escarcha y pegamento. Fue muy divertido. Llegó Trolebus, chico travieso. Vamos a la escuela. Está bien, mamá. Hola, Trolebus. Tengo algo especial para ti. Un corazón de mí. Ahora estás listo para el Día del Amor, Trolebus. Es Día del Amor en el vecindario. Vamos juntos a pasear. A pasear. Vamos juntos a pasear. Llegamos. Gracias, Trolebus. Adiós. Mamá, me emociona tanto darle a la maestra Harriet la tarjeta que hice. Lo sé. Trabajaste duro en ella. Feliz Día del Amor. Bienvenidos. Que tengas un buen día en la escuela. Uga, muga. Uga, muga, mamá. Feliz Día del Amor, Daniel. En el Día del Amor decimos, te quiero a las personas especiales en nuestras vidas. Busca tu forma de decir, te quiero. Dar un abrazo es mi forma de decirte que te quiero. Oh, busca tu forma de decir, te quiero. Creo que mi forma de decir te quiero es haciendo cosas. Como estos corazones y esta tarjeta. Oh, cielos. Tiene bloques y creyones y un cohete y la hice solo para usted. Realmente encontraste tu propia forma de decir, te quiero. Qué creativo. Gracias. Y ahora es hora del círculo. ¡Woo-hoo! Vamos al círculo. ¡Vamos! Feliz Día del Amor para todos. ¡Miau, miau! ¡Feliz Día del Amor! Realmente feliz Día del Amor. Hoy celebramos las distintas formas de decir, te quiero. Busca tu forma de decir, te quiero. Busca tu forma de decir, te quiero. ¡Catalina! Bueno, me gusta bailar. Así que... Bailar es mi forma de decir, te quiero. Miau, miau, la, 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 la. La, 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 la. ¡Ah, qué lindo! Gracias. Señorita Elena. Bueno, me gusta mucho abrazar a la gente que amo. Entonces... Abrazar es mi forma de decir, te quiero. Abrazo. 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 Príncipe miércoles. Me gusta cantar. Bupsi 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 bupsi. Así que... Cantar es mi forma de decir, te quiero. Shibup, shibup. ¡Sí! Bupsi bupsi bupsi. ¡Sí! Ven a ver lo que hice. De acuerdo. Vamos. Mira todos los corazones y cadenas de papel que hicimos. Vaya, trabajaste mucho. ¡Ajá! Hice esas cadenas rojas y esos corazones rosados y ese corazón y... ¡Oye! ¡Mira! ¡Ese corazón se mueve! ¡Uga, muga, corazón Margaret! ¡Margaret! Hoy es el día del amor. Puedes decir, te quiero. Yo te quiero. Yo te quiero. ¡Lo dijiste! ¡Margaret! Tu forma de decir, te quiero, es mojada. Aquí tienes. Daniel, necesito tu ayuda en la cocina. Está bien, mamá. Y yo jugaré con Margaret. ¿Aquí está? Al abuelo le gustan los juegos. Vamos a ver qué necesita mamá. Hola, mamá. ¿Qué puedo hacer? Necesito tu ayuda para hacer algo. Pero primero, lávate las manos. Muy bien. Lava, lava, lava y seca. ¡Limpias! ¿Qué preparas, mamá? Bueno, echa un vistazo. ¿Adivinas qué forma es esa? ¿Qué forma es esta? ¡Parece un corazón! Y ese corazón será la base de nuestra pizza en forma de corazón. Y pizza en forma de corazón es una tradición de la familia tigre en el Día del Amor. ¡Oh! ¡Tigretástico! Me alegra que te guste. Busca tu forma de decir, te quiero. Hacer pizza en forma de corazón es mi forma de decir, te quiero. ¿Quieres ayudarme? ¡Sí! ¡Seré el tigre de las pizzas! Bien, Chef Daniel. Aquí hay salsa de tomate. ¿Quieres esparcirla? Roja por todas partes. Y mucho queso. ¡Papá adora el queso! Y ahora, los ingredientes. ¡Oh! ¡Son tan lindos como un arco iris! Oye, eso me da una idea. Hagamos una pizza arco iris. Hmm. ¿Cuál es el primer color del arco iris? ¡Ah! ¡Rojo! Tomates rojos. ¡Tararararán! ¿Qué color viene después del rojo? ¡Oh, sí! ¡Naranja! ¡Pimientos crujientes! ¡Ahí, ahí, ahí! Y ahora, el verde. ¿Cuál vegetal es verde? ¡Brócoli! Y luego, una berenjena violeta. ¡Mmm! ¡Vaya! Nunca había visto una pizza arco iris. Me gustó hacerla. Príncipe Miércoles, quizás te puedas quedar y cuidar a Bola de Nieve conmigo. ¿Está bien, mamá? Bueno, por mí está bien. Por mí también. ¿Qué tal si te recojo en un ratito? ¿Te suena bien? ¡Sí! ¿Nos ayudarás a recordar cómo cuidar a Bola de Nieve? ¿Qué más dijo la maestra Harriet que deberíamos hacer? ¡Oh, sí! ¡Limpiar su jaula! Así es. Para limpiar la jaula, tenemos que sacar a Bola de Nieve. ¿Puedes hacerlo tú solo? ¡Ajá! Lo haré con mucho cuidado. Ven acá, Bola de Nieve. Debes salir para que podamos limpiar tu jaula. Porque está un poco apestosa. ¡Realmente apestosa! Este es el cuarto de Juegos del Conejo. Tú quédate aquí, Bola de Nieve. ¿Está bien? Nosotros limpiaremos la jaula. Yo vaciaré la parte apestosa y ustedes dos limpien la jaula. ¿Trato? ¡Trato hecho! Gracias, mamá. Secaremos el agua y los tazones de comida. La jaula de Bola de Nieve está muy sucia. Pues yo la dejaré bien limpia. Oh, eso se ve bien. Listo. Mamá, mira cómo limpiamos la jaula de Bola de Nieve. ¡Buen trabajo, chicos! Ahora sigan cuidando a Bola de Nieve y yo les prepararé algo de comer. ¡Gracias! ¡Realmente genial! ¿Qué hacemos ahora? Hay que cepillar su pelaje. No te eches para atrás. Esto te pondrá el pelaje muy suave y esponjoso. Le limpiamos la jaula. Limpiamos su pelaje. Ahora... Tengo una idea, Daniel. Podemos jugar con él. Vamos, Bola de Nieve. Derriba los vasos. Puedes hacerlo, Bola de Nieve. ¡Sí! ¡Lo hizo! Un vaso más, Bola de Nieve. ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Gretástico! ¿Quién quiere venir a merendar? ¡Nosotros! ¿Por qué no llevan a Bola de Nieve a su jaula y se lavan las manos? ¡Nos encargaremos! ¡Tú regresarás a tu cómoda jaula! ¡Muy bien! ¡Vamos a lavarnos! ¡Una realmente grandiosa idea! ¡Lava, lava, lava! ¡Y saca! ¡Esperen! ¡Mamá! ¡Aún no podemos comer! ¿Por qué no? Primero debemos darle su comida a Bola de Nieve. Yo creo que tiene mucha hambre. Vamos a buscar la comida de Bola de Nieve. ¿Qué crees que Bola de Nieve quiera comer? ¿Qué tal un poco de lechuga? ¡Oh! ¡Y zanahorias! Creo que a Bola de Nieve le va a gustar su comida. Aquí está tu comida, Bola de Nieve. Cuidar a Bola de Nieve es mucho trabajo. El cuidarte a ti me hace muy feliz. ¡Margaret! ¿Quieres jugar con el pulpo de goma? ¡Oh, cielo! No creo que ella quiera el pulpo. ¿Quieres este botecito rojo? ¡Tú, tú! ¿No? ¿Qué tal este tucán? Creo que le gusta el tucán. Buena elección, hermano mayor. Sabía que le gustaría. ¡Margaret! ¡Me salpicaste! Tú te estás bañando, no yo. A Margaret le encanta salpicar. Yo siempre termino mojada. ¿Te gusta darle a Margaret un baño a pesar de que te moja toda? Pues sí, me encanta cuidar a Margaret. Y a ti también, Daniel. El cuidarte a ti me hace muy feliz. Gracias por ayudarte. Puedes regresar a jugar ahora. ¡Qué bien! En realidad, creo que me quedaré. ¿Está bien, mamá? Eso me gustaría mucho. ¿Qué más hacemos para el baño de Margaret? Bueno, primero le ponemos shampoo. ¿Puedes poner un poco en mi mano? ¡Muy bien! ¡Me gusta ese sonido! ¡Splat! Ahora le puedo lavar el pelaje a Margaret. ¡Margaret! Cuando nos lavamos el pelaje, cantamos una canción de lavado. ¡Ah, sí! Lava, lava, lávate bien. Lava, 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 hasta que todo tu cuerpo esté limpio. ¡Mira lo feliz que está Margaret! ¡Le gusta su baño! Y a mí me gusta ayudar con su baño también. Es hora de que yo te enjuague el pelaje. Yo te cuidaré tus ojos, Margaret. Así, el agua no entrará ahora. ¿Está bien? Hay una canción para el enjuague también. Enjuaga, enjuaga, enjuágate bien. Enjuágate, enjuágate bien. Enjuaga hasta terminar. ¡Casi! Y ya te enjuague todo el pelaje, señorita Margaret. Ahora, la lavamos bien con jabón. ¡Muy limpia! ¡Mucho, mucho! ¡Oh, cielos! ¡Oh, Margaret! ¡Te resuerzas como una lombriz! ¿Quieres sostener mis manos? ¡Anda! ¡Oh! Siempre tengo problemas para que Margaret se quede tranquila. Buena idea, Daniel. ¡Gracias! ¡Fue una idea! El cuidarte a ti me hace muy feliz. ¿Quieres quitarle el jabón? ¡Ajá! El cuidarte a ti me hace muy feliz. ¡Parece que Margaret está toda limpia! ¡Oh, King! ¡Haz el sonido de trolebus conmigo! ¡Ting, ting! Jugando con mi vecino, ¡qué día divertido! ¡Vamos juntos a jugar! ¡A jugar! ¡Mírate! ¡Aquí viene trolebus! ¡Ting, ting! ¡Trolebus está recorriendo todo el vecindario! ¡Ting, ting! ¡Oh! ¡Margaret quiere pasear en trolebus! ¡Oh, no! ¡Un gran dinosaurio tiene a trolebus, Margaret! ¡Ruge, bebé Margaret! ¡Ru! ¡Oh, oye! ¿Qué es esa cosa roja? ¡Mira! ¡Es un pájaro! ¡Hola, pájaro rojo! ¡Oye! ¡Otro pájaro! ¡Hola, pájaro marrón! ¡Mira cómo mueven sus cabezas! ¡Y mira sus patas pequeñitas! ¡Son bonitos! ¡Oigan, esperen, pájaros! ¿A dónde fueron? ¿Los viste? ¡Oh! ¡Se marcharon! ¡Mamá! ¿Puedo ir afuera a buscarlos? ¡Por favor! ¡Me encantaría ir afuera! ¿Alguien dijo ir afuera? ¡Yo! ¡Quiero ir a buscar a los pájaros! Hay tanto que explorar cuando estás afuera Hay tanto que explorar cuando estás afuera ¡Afuera nos vamos! ¡Ah, eso es! Este lugar es agradable y soleado ¡Ah! 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 ¡El pájaro rojo! ¡Vamos a seguirlo! ¡Ip, ip, ip! ¡Tuit, twit! ¡Ip, ip, ip! ¿Qué está haciendo el pájaro? Pajarito, ¿estás explorando como yo? ¡El pájaro está recogiendo hojas! ¿Por qué crees que hace eso? ¡Oye! ¿A dónde vas, pajarito? ¡Ahí está el pájaro marrón también! ¡Quizás van a cenar hojas! ¡Como espaguetis de hojas! ¡Oh! ¡Una hamburguesa de hojas! ¡Oye! ¿Qué está haciendo el pájaro con esa ramita? Parece que los pájaros están construyendo algo Buena observación, Daniel Creo que están construyendo un nido, ¿ves? ¡El pájaro está colocando la ramita dentro del nido! ¡Ajá! Lo está introduciendo ahí Los pájaros están construyendo un hogar acogedor ¡Quiero ayudarlos! Es una linda idea, mi chico peludo Busquemos hojas y ramitas para el nido de los pájaros ¡Agáchate! ¡Una rana! ¡Genial! ¡Jujú! ¡Venga, vamos! ¡Jujú! ¡Espérenos, rana! ¡Aquí vamos! ¡Ribbit! 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 ¡Wow! ¿Quieres tu libro? ¿Mi libro? Bueno... No, gracias Ahora estoy jugando a ser una rana ¿Me lo sostienes, por favor? ¡Por favor! ¡Con mucho gusto! ¡Jujú! ¡Soy una rana saltarina! ¡Ribbit! ¡Ribbit! ¡Poing! ¡Poing! ¡Ribbit! 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 Oigo más ranas ¿Puedes oír esas ranas? ¡Ribbit! ¡Ribbit! ¡Hay ranas que suenan así! ¡Ribbit! ¡Ribbit! ¡Y ranas que suenan así! ¡Ribbit! ¡Ribbit! ¡Jajaja! ¡Oye! ¿Quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que podemos cantar con las ranas Cantando con ranas, sí Cantamos con una voz grave Y nos gusta cantar agudo Así que vengan todos a cantar Cántalo así ¡Ribbit! ¡Vengan todos y Cantemos Ribbit un ratito! ¡Ribbit! Si cantamos Ribbit va a sonar Una muy linda canción ¿No fue grandioso? ¡Ribbit! ¡Ribbit! ¡Vamos, chicos! ¡Hay más que explorar por aquí! ¡Oh, cielos! ¡Hay tanto que explorar cuando estás afuera! ¿Qué fue eso, Juju? ¡No lo sé! Suena como... ¡Tap! 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 ¿Qué crees que está haciendo ese sonido? Quizás puedan averiguarlo mirando por estos binoculares Te ayudan a ver cosas que están muy lejos ¡Mira por los binoculares conmigo! ¿Ves lo que está haciendo ese sonido? ¡Mira! ¡Es un pájaro! ¡Es un pájaro carpintero! ¿Por qué golpetea el árbol así? Los pájaros carpinteros picotean los árboles para encontrar insectos que comer ¿Los pájaros carpinteros comen insectos? ¡Claro que sí! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Esto es divertido! ¡Gracias! ¡Poc! 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 ¡Soy un pájaro carpintero! ¡Y necesito algo de cenar! ¡Tap! 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 ¡Yo no soy tu cena, pájaro carpintero! ¡Oh, sí! ¡Necesito insectos de un árbol! ¡Tap! ¡Tap! ¡Poc! 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 ¡Juju! ¡Sigamos explorando! ¡Vamos! ¡Tutututru! ¿Quién quiere panqueques y miel de arce para la cena? ¡Miau, miau! ¡Yo! ¡Grr! ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Yo! ¡El oso maloso! ¡Príncipe Miércoles! ¡Alto! ¡El oso maloso! ¡Eres muy gracioso! ¡Príncipe Miércoles! ¡No estamos jugando a los osos malosos ahora! ¡Muy bien! ¡Grr! ¡El oso maloso se va! ¡Pisa, pisa! ¡Hora de cenar! ¡Oh, qué bueno! ¡Arreglar las cosas me da hambre! ¡Miau, miau! ¡Garr! 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 ¡Pisa, pisa! ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡No! ¡El oso maloso! ¡Es el oso maloso! ¡Grr! ¡Ah! ¡Príncipe Miércoles! ¡No me gusta eso! ¡Grr! ¡Oso maloso! ¡De nuevo, de nuevo! ¡El oso maloso quiere jugar! ¡Grr! 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 ¡Oigan! ¡La comida! ¡No! ¡Paren! ¿Por qué me estás gritando? ¡A mí no me gusta eso! ¡Oh! ¡Escucho voces altas por aquí! ¿Cómo se sienten todos? ¡Feliz, miau, miau! ¡Enfadado! ¡Triste! ¿Qué? 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 Mmm... Feliz, enojado o triste. Hay tantos sentimientos. Y ahora mismo ustedes tienen diferentes sentimientos acerca de la misma cosa. Hablemos de eso. Ayuda a decir lo que sientes. ¡Me siento enojado! ¡Así! ¡Grr! ¿Por qué estás enojado, Daniel Miau Miau? Porque el oso mal oso es demasiado ruidoso y me asusta. No me gusta. Yo no sabía que estabas asustado. Yo no me siento asustada. Mmm... ¿Cómo te sientes? Me siento feliz, miau, miau. Porque pienso que el oso mal oso es... ¡muy gracioso! ¡Oh! ¿Te gusta el oso mal oso? Y, Príncipe Miércoles, ¿cómo te sientes tú? Ayuda a decir lo que sientes. Me siento... triste. Porque... Daniel no quiere que yo juegue. No sabía que te sentías triste. Y yo no sabía que te sentías... enojado. Hasta los amigos tienen diferentes sentimientos. Y eso está bien. Entonces, ¿qué hacemos, miau? Bueno, Príncipe Miércoles, quizá tú puedes ser un oso que no sea mal oso. Pero aún puede ser gracioso. ¿Cómo un... gracioso? ¡Miau, miau, sí! Bueno... está bien. ¡Gracioso! ¡Grr! ¡Mucho mejor! ¡No asusta! ¡Gracioso! ¡Es tan lindo, miau, miau! Nos vamos a la oficina de correos a enviar las cartas. Ven conmigo a saltar. Ven conmigo a saltar. ¡Cha, cha, cha! Ahora me estoy sintiendo chistoso. ¡Oficina postal! ¡Cha, cha, cha! ¡Hola, señor McFeely! ¿Cómo te va, Daniel? ¡Papá Tigre! ¡Margaret! ¿Qué puedo hacer por ustedes? Necesito estampillas para estas cartas. Muy bien. Déjame ver lo que tienes. ¡Margaret! ¡Mírame! ¡Soy un tiburón! ¡Glup, glup! ¡Soy un pez plato! ¡Yo soy un pulpo! ¡Mira cuántos brazos tengo! ¡Oh, ten cuidado, Daniel! ¡Oh, oh! ¡Lo lamento! ¡Lo lamento! Oye, parece que te sentías demasiado chistoso. Ajá. ¿Y cómo te sientes ahora? Me siento... mal. No quise hacer caer todas esas cartas. Todos cometemos errores, Daniel. Yo lo entiendo. Está bien sentirse chistoso a veces. Pero debes estar calmado en la oficina postal. ¿Quieres preguntarle al señor McFeely cómo puedes ayudar? Ajá. Señor McFeely, ¿ayudaría si recojo estas cartas? Sí, ciertamente. Gracias, Daniel. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Bum, bum, bum! ¡Todo listo! ¡Buen trabajo, mi chico peludo! ¿Puedes ayudarme con algo más? Ajá. Escoge una estampilla para esta carta. ¡Oh, escojo esta! ¡Con entrega inmediata! Adiós, señor McFeely. Gracias por su ayuda. Adiós, señor McFeely. Hasta luego y... ¡Entrega inmediata! ¿Ahora dónde vamos? ¿Puedo adivinar? ¡Claro que sí! Es el último lugar al que vamos. Y es un lugar con tambores y guitarras y pianos. Mmm. ¿A dónde vamos ahora? ¿Será la tienda de música de Stan el Músico? ¿Ya es hora? ¡Sí! ¡Tigre Tástico! ¡Me siento tan feliz! A la tienda de música nos vamos a tocar. Ven conmigo a tocar. Ven conmigo a tocar. ¡Cha, cha, cha! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me a mí a mí! ¡Un saludo real! ¡Señorita Elena! ¡Hola a todos! Muy bien. Ahora que la familia tigre está aquí, estamos listos para un poco de rock and roll. ¡Toquemos! ¡Rambiado! Muy bien, todos. Y uno, y dos, y saben qué hacer. ¡Estamos tocando música! La familia Tigre sí, y nos gusta cantar juntos. ¡Margaret está cantando! Muy bien, Margaret, prepárate para un gran final. La familia Tigre sí, y mejor no puede ser. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, Daniel. Es hora de irnos. ¡Oh! Estábamos a punto de cantar otra canción. ¿Debemos parar de jugar? Sí, tú irás a jugar con Hugo y Catalina hoy, ¿recuerdas? ¡Oh, sí! ¡Estoy emocionado! ¡Me voy a poner mis zapatos! Ven acá, Margaret. ¡Canto, canto! ¡Sí, sí, sí! ¡Listo! La banda de la familia Tigre ya está en camino. ¡Sí! Y la banda de la familia Tigre ahora interpretará... ¡Estrellita, estrellita! Bien, Margaret, ¿estás lista? ¡Goo! Estrellita, ¿dónde? ¡Goo! ¿Goo? No, Margaret. ¡Estás! ¡No! Me pregunto qué sé... ¡Goo! ¡Margaret! Me pregunto, ¿quién serás? ¡Eres tan graciosa! En el cielo o en el mar, un diamante de ver... ¡Ay! ¡Verdad! ¡Sí, Margaret, lo hiciste! ¡Eso fue grandioso! ¡Hola, familia Tigre! ¿Cómo están ustedes hoy? ¡Vengan a jugar a los escarabajos, Daniel! ¡Jugú! ¡Jugú! ¡Sí! ¡Sí! ¡Margaret lo está haciendo también! ¡Vamos, Margaret! ¡Vuela con nosotros! Oh, Daniel. Sé que quieres jugar con Margaret, pero no podemos quedarnos. Margaret necesita ir a casa a dormir. ¿Ah, sí? Pero nos estamos divirtiendo mucho. Es solo... ¿Qué te sucede, Daniel? Me siento feliz de jugar con Catalina y Hugo, pero me siento triste de que Margaret no se pueda quedar y jugar. Parece que tienes sentimientos encontrados. Así es. Sentir dos cosas al mismo tiempo está muy bien. ¿De verdad? Ajá. ¿Todos los hemos tenido alguna vez? Sentir dos cosas al mismo tiempo está muy bien. Entonces, ¿qué debería hacer? Margaret va a tomar una siesta ahora. Así es. ¿Qué tal si juego con ella más tarde después de su siesta? Ajá. Y puedo jugar con Catalina y Hugo ahora. Me gusta esa idea. Bien pensado. A mí también me gusta esa idea. Me siento mejor. Me alegra que lo hayamos hablado. Adiós, mamá. Uga, Muga. Adiós, Margaret. Hola, Príncipe Miércoles. ¡Un hola real! ¡Un saludo real! ¿Quieres probar este juego de lanzar los aros? Tienes que lanzar los aros alrededor de las botellas. Bien. Creo que puedo hacerlo. Es realmente divertido. Aquí tienes. Buena suerte. ¿Preparado? Me gusta la parte de lanzar. ¡Wiii! ¡Oh, no! ¡Fallé! No me gusta esa parte. ¡Prueba tú! ¡Wiii! ¡Fallé! Sigamos tratando. ¿Está bien? Está bien. ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! ¡Wiii! ¡Oh! Intentémoslo de nuevo. ¿Estás listo? ¡Uno, dos, tres! ¡Wiii! 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 ¡Esto es divertido, Príncipe Miércoles! ¡Es divertido! ¡Ah! Pero también es muy difícil. ¿Tú quieres jugar de nuevo? No lo sé. Estoy feliz de que estemos jugando. Pero me siento frustrado. Porque sigo fallando. Me siento confundido. Sentir dos cosas al mismo tiempo. Está muy bien. Sentir dos cosas al mismo tiempo. Está muy bien. Eso me pasa a mí también. ¿De veras? Eso me hace sentir mejor. Entonces, ¿quieres seguir jugando? Yo sí. ¡Bup-she-bup-she-bup! ¡Muy bien! ¡Hagámoslo juntos! A la cuenta de tres. Puedes contar con nosotros. Uno, dos, tres. Ups. Fallé. ¡Yo lo hice! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Ganaste el lanzamiento de aros. ¡Aquí está tu premio! ¡Burbujas! ¡Gracias! Vamos, Daniel. Podemos compartirlas. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Pop! 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 ¡Oh, fíjate en esa! ¡Pop! 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 ¡Me encantan las burbujas! ¡Oye! ¿Quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que estamos flotando dentro de una burbuja y podemos ver toda la feria. Floto, yo floto en burbujas. Flotar en el aire, flotar más allá. Puedo ver patos flotar y flotar. La feria está llena de diversión. Puedo ver la feria bien al flotar. Me encanta la vista que tengo al pasar. Floto, yo floto en burbujas. Flotando en el aire voy yo. Y tú... ¡Busquemos un libro para llevarlo a casa! ¡Hola, uh-uh! ¡Hola, Daniel! ¿No te encanta la biblioteca? ¡Sí! ¡Hay tantos libros! ¡Uh-uh! ¿Ves? ¿Libro? ¿Libro? ¡Libro, libro, libro! ¡Te encantan los libros, Zuoh! ¡Ju-ju! ¡Ahora necesito uno nuevo! ¡Yo también, Ju-ju! ¡Oh, un libro sobre camiones! ¡Honk, honk! Yo leí ese. ¡Un libro de ballenas, Ju-ju! ¡Yo leí ese también! ¡Oh, un libro sobre arañas! ¡Yo leí este! ¡Leí este! ¡Leí este otro! ¡Y ese también! ¡Oh! ¡Oye, este libro se ve divertido! ¡Sí! ¡Me voy a llevar! ¡Me voy a llevar! ¡Está bien! ¡Oye! ¡Oye! ¿No puedes leer otro libro? ¡Uh! ¡No! ¡Yo quiero leer este! ¿No puedes leer otro libro, Ju-ju? ¡No! ¡Grrr! ¡Grrr! ¡Hola, chicos! ¿Todo está bien? ¡No! ¡Yo quiero leer este libro sobre dinosaurios! ¡Mmm! Parece que los dos quieren este libro. Bueno, ¿qué tal si lo comparten? ¿Compartirlo? Yo podría leérselos a ambos aquí. El compartir me va a divertir. El compartir me va a divertir. Todos lo miraremos al mismo tiempo. ¡Oh! ¡Me gusta esa idea! A mí también, Juju. Bien, entonces está decidido. Pero necesito de su ayuda para leerlo. ¿Está bien? ¡Está muy bien! ¿Ayudarás tú también? ¡Grandioso! ¡Muchísimas gracias! Ahora siéntense más juntos y leamos. Corran, dinos, corran. Por Dinosaurio. Apatosaurio y T-Rex eran los mejores amigos. Un día, los amigos dinosaurio decidieron hacer una carrera para ver quién era el más rápido. ¡Oh! Corrieron a través del lago. El tiranosaurio era rápido, pero el apatosaurio era... ¡Más rápido! Subieron corriendo en la montaña. Esta vez, apatosaurio era rápido, pero el tiranosaurio era... ¡Más rápido! Y cuando corrieron hacia la línea de meta, sus amigos dinosaurios todos vitoreaban. Lo que hizo que apatosaurio y tiranosaurio ambos corrieran a un... ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Entonces, apatosaurio y tiranosaurio cruzaron la línea de meta exactamente al mismo tiempo. Ambos eran rápidos. ¡Y fin! Me encantó esa parte. A mí también. Me gustó compartir el libro contigo, Wu. Ah, a mí también, Juju. Me gustó cuando ambos dijimos, ¡más rápido! Y compartir me va a divertir. Voy a buscar más libros de dinosaurios. ¡Hu, hu! Hola, Margaret. ¿Pipi? Sí, el auto dice pipi. ¡Pipi! ¡Pipi! No, no, Margaret. Estas son mis calcomanías. Las calcomanías de Dan Dan. ¡Margaret quiere mis calcomanías! No, no, Margaret. No, estas son mis calcomanías. Ellas no son para ti. No son para ti. No. Ya, ya, ya. ¿Qué está pasando? Está bien, bebé Margaret. Dile a Margaret que no puede tener mis calcomanías. Oh, veo que estás molesto. Voy a poner las calcomanías a salvo mientras hablamos. ¿Está bien? Está bien. Entonces, Margaret quiere jugar con tus calcomanías, ¿ah? Ajá, pero son mías. Las calcomanías son tuyas. Pero sería divertido que jugaran con tus calcomanías juntos. El compartir me va a divertir. Trata de darle a ella una calcomanía y veamos qué pasa. El compartir me va a divertir. Bueno, está bien. Quizás solo una calcomanía. Bueno, aquí tienes, Margaret. Una calcomanía de auto para ti. Porque te gusta hacer pipí. Pipí. ¡Margaret! Aquí no va la calcomanía. El auto en tu nariz. Pipí. Muy bien, Margaret. La calcomanía va aquí. ¿Quieres que ponga la calcomanía del auto en el árbol? Muy bien, lo haré. Pipí. Estoy conduciendo en el árbol. ¡Wii! ¿Y qué tal la calcomanía del barco? ¡Muy bien! Pongamos el barco. ¡Aquí, en el cielo! ¡Un barco volador! Esto es gracioso, Margaret. Muy gracioso. ¡Papá! ¡Mira lo gracioso que es esto! ¿Un barco en el cielo? ¿Un auto en el árbol? Eso es muy imaginativo. ¡Margaret lo hizo conmigo! ¡Es muy graciosa! ¡El compartir me va a divertir! ¡Bien! Me alegra ver tanto trabajo en Equipo Tigre. ¡Diviértanse! Muy bien, Margaret. Contemos la historia del dibujo que hicimos. Había una vez un auto. Pipí. ¡Pi-dí! Eso decía. Y el auto estaba conduciendo. Después el auto quiso comerse una manzana. Así que condujo hasta el árbol de manzanas. ¡Ah, ah, pa, pa! ¡Supamos a los muñecos en el trineo! ¡Muy bien! ¡Meu-meu! Necesitamos un trineo. ¿Qué podemos usar? Todos los muñecos tienen que poder sentarse dentro. ¡Meu-meu! Ah, quizá... ¿Una caja? ¡Pidámosle una a mi mamá! ¡Ya regreso! ¡Vamos! ¡Mamá! ¿Por qué llora Margaret? Ah, no puede encontrar a Pandi. ¡Oh, oh! ¿Pero dónde puede estar Pandi? Trataré de encontrar a Pandi. Soy un gran ayudante. Tenemos que encontrar a Pandi para Margaret. ¿Puedes ayudarme a buscar? Está bien, Margaret. ¿Ves a Pandi? No. No. No, no está aquí. ¿Dónde está Pandi? ¿Está Pandi por aquí? No, aquí tampoco. Margaret está realmente triste. Piensa, piensa, piensa. ¿Dónde puede estar Pandi? Busquemos bajo el sofá. Las cosas se quedan atrapadas allí a veces. ¡Oh! ¡Veo a Pandi! ¡Ya casi puedo alcanzarlo! ¡Lo tengo! ¡Encontramos a Pandi! ¡Mira, Margaret! ¡Aquí está Pandi! ¡Encontraste a Pandi! Sí, lo busqué mucho. Porque Margaret estaba triste. Muchas gracias, hermano mayor ayudante. Acabas de hacer a tu hermanita muy feliz. Ser un hermano mayor ayudante me hace feliz. ¡Yala! ¿Te gusta mi canción, Margaret? Entonces cantemos mi canción feliz juntos. Esta es mi canción feliz. Y yo siempre la canto así. Oh, ¿viniste hasta aquí para pedirme algo? ¡Oh, sí! Queremos hacer un trineo para nuestros muñecos. ¿Tienes una caja que podamos usar? Creo que podría tener algo. Espera aquí. ¿Ya es hora de andar en trineo? ¡Astrid quiere saber! ¡Hola, Margaret! Muy bien. ¿Te servirá esto? ¡Sí! Gracias, mamá. No hay problema. Justo aquí. ¡Para adentro, Tigre! ¡La, la, la, la! ¡Para adentro, Penélope! ¡Todo el mundo adentro! ¿Qué? Margaret, ¿Pandi quiere ir en el trineo? ¡También vas adentro, Pandi! ¡Oh! ¡Desliza el trineo! ¡Es tan grande! ¿Listos? ¡Uno, dos, tres! ¡Wii! ¡Miau, miau! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Encontremos la pista! ¡Vamos! ¡Cáven, cáven! ¡Miau, miau! ¡Ya veo una pista! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aquí dice, cuando afuera estás, en esto puedes andar. ¿Ves algo en lo que podamos andar? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡La misi! ¡Aquí hay otra pista! ¡Yupi! Gracias. Para encontrar el pastel que están buscando, busquen la cortina que ahí está colgando. ¿Ves alguna cortina? ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Estábamos en la puerta! ¡Pero no veo ningún pastel! ¿No hay pastel? ¿Buscaban esto? ¡Aquí está! ¡El pastel! ¡El pastel! ¡El pastel! ¡El pastel! ¡Oh, lo encontraron! ¿Encontraron el pastel de cumpleaños? ¡Eso lo supe todo el tiempo! ¡Seguimos las pistas! ¡Claro! ¡Y encontramos el tesoro! ¡El tesoro de cumpleaños más delicioso! ¿Ya nos lo podemos comer? ¡Por supuesto! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Al Príncipe Miércoles! ¡Tus amigos reunidos a celebrar tu día especial! Príncipe Miércoles, pide un deseo y apaga tu vela. ¡Lo lograste! ¡Así se hace, amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Yummy! ¡Y no está tan aplastado! ¡Esta es mi canción feliz! ¡Y yo siempre la canto así! ¡Delicioso! ¡Hola, mi Daniel! ¡Hola, mamá! ¡La fiesta del Príncipe Miércoles es muy divertida! ¡Me alegra que te estés divirtiendo! ¿Quieres darle al Príncipe Miércoles su regalo? ¡Sí! ¡Es hora de entregarle al Príncipe Miércoles su regalo! ¡Ten, Príncipe Miércoles! ¡Es tu regalo de cumpleaños! ¡Es especial! ¡Ya verás! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Oh! ¿Tú hiciste esta caja? ¡Ajá! ¡Eso es realmente grandioso! ¡Y hay algo más adentro! ¡Ábrela! ¡Bien! ¡Oh! ¡Una piedra arcoiris! ¡Nunca había visto una piedra como esta antes! ¡Gracias, Daniel! ¡Es realmente especial! ¡Me haces realmente feliz! ¡Esta es mi canción feliz! ¡Y yo siempre la canto así! ¡Hola, Bola de Nieve! ¡Buen conejo! ¡Mira! ¡Te traje algo! ¡Una zanahoria! ¡Bola de Nieve roerá toda esa zanahoria! ¡Mira cómo se la come! ¡Muy bien, Bola de Nieve! ¿Estás lista para nuestra carrera de obstáculos? ¡Uuuh! ¡Una pista de obstáculos! ¡Tigre tóxico! Tienes que pasar por el túnel, sobre la cuerda de saltar y sobre la colina. ¡Hasta el final! ¡Vamos, conejito! ¡Tú puedes hacerlo, Bola de Nieve! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Preparado? ¿Listo? ¡Fuera! Ah, es hora de correr, Bola de Nieve. Es ahora, ahora. ¡Ven, Bola de Nieve! ¡Toma la zanahoria! ¡Adelante, adelante! ¡Oh, oh! ¡Pasaste el túnel! ¡Bien hecho, Bola de Nieve! ¡Bola de Nieve! ¡Bola de Nieve! ¡Buen salto, Bola de Nieve! ¡Vamos, Bola de Nieve! ¡Ya casi terminas! ¡Más, más, más! ¡Salta, Bola de Nieve! ¡No! ¡No lograste! ¡Te encantan las zanahorias, gracioso conejito! Eres un conejito tan divertido, Bola de Nieve. ¡Bola de Nieve saltó a través de toda la pista de obstáculos! ¡No sabía que podía hacerlo! ¡Oye! ¿Quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que estamos corriendo por una gran pista de obstáculos con Bola de Nieve. Hay que hacerlo sin pausa, nos moveremos hasta el final, mi conejo y yo. Vamos a subir hasta el fin y después bajar y jamás parar. Nada nos detendrá, hay que hacerlo. Saltar el aro así y vamos a jugar. Vamos a subir hasta el fin y después bajar y jamás parar. ¡No fue eso, grandioso! Ya es hora de que Bola de Nieve regrese a su jaula, porque ya es hora de que todos se vayan a casa. Adiós, Bola de Nieve. ¡Nos vamos a casa ahora! ¡Hola, papá! Hola, Daniel. ¿Listo para irnos? Ajá. Y señorita Elena, ¿adivina qué? Tú vienes a casa con nosotros. ¡Eso suena grandioso! ¡Qué bien! Sí, tu papá está ocupado en la tienda de música, así que nos pidió que te lleváramos hasta allá. ¡Bien! Gracias. Por supuesto. Los vecinos no solo viven cerca, ellos se ayudan mutuamente. El vecino te ayudará. El vecino te ayudará. Me alegra que te estemos ayudando, señorita Elena. El vecino te ayudará. El vecino te ayudará. A mí también, 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 vecino. ¡Vámonos! ¡Adiós, maestra cabiedos! A pesar de que estemos enfermos, estoy feliz de que estemos juntos. Yo también, mamá. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Seguir descansando. ¿El timbre? ¿Quién podría ser? ¡Hola! La dama Ileana me dijo que no se sentía bien. Así que traje algunos libros de la biblioteca. El vecino te ayudará. El vecino te ayudará. Déjame ayudarte, X. Gracias. Gracias, X. ¿Daniel? ¿No son los libros de Tigre y el Tigre Aventurero tus favoritos? ¡Sí! Gracias, vecino. ¡Que te mejores! ¡Esa fue una linda sorpresa! ¿Quieres que te lea tu libro de Tigre, el Tigre Aventurero? ¡Sí, por favor! ¡Acurrúcate, Tigre! Había una vez un Tigre Aventurero llamado Tigre. ¡Oh! ¿Está en la selva? ¡Salud! Tigre estaba buscando profundo en la selva. ¿El timbre? ¿De nuevo? Ya regreso. ¡Una entrega rápida especial! La maestra Harriet me dijo que estabas enfermo. Así que te trajo unas tarjetas de Mejórate Pronto de parte de tus amigos. El vecino te ayudará. El vecino te ayudará. ¡Vaya! ¡Y hasta me puso mis rayas! ¿El timbre? ¿De nuevo? Ya regreso. Hola, ¿qué tal? Hola. Ya regresé. Hola de nuevo, Dama Ileana. Les preparé mi súper deliciosa Mejórate ya sopa de pollo. ¡El vecino te ayudará! ¡El vecino te ayudará! Mmm, eso suena... y huele delicioso. ¡Deliciosa! La pondré en unos tazones. No hay nada como una sopa de pollo caliente para curar el dolor de garganta. Eres tan amable. Bueno, eso es lo que hacen los vecinos. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Oh! Ahora todos disfruten su sopa y descansen un poco. Espero que se sientan mejor. De verdad, gracias, Dama Ileana. De verdad, de verdad, por nada. ¡Adiós! A comer. La súper deliciosa sopa de pollo Mejórate ya de la Dama Ileana está definitivamente súper rica. Esperemos que nos mejoremos ya nosotros también. Creo que estoy comenzando a sentirme mejor ahora. Hice un aviso para nuestro puesto. ¡Vaya! ¡Eso se ve tigretástico! ¡Supuesto se ve maravilloso! ¿Están listos para darles vasos a todos nuestros vecinos? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Psst! ¿Ahora qué hacemos? No lo sé. Esperan a que la gente venga. Bien, hola a todos. Maestra Harriet, ¿qué está haciendo aquí? No hay clases hoy. Así que estoy dando un paseo por el vecindario. ¿Quiere un poco de limonada para su paseo? Sí. Tomaré un vaso, por favor. Y un vaso está en... ¡Aquí tiene! ¡Camino! Gracias, chicos. Mmm, rica. Hasta luego. ¡Adiós, maestra Harriet! ¡Adiós! ¡Nos vemos en la escuela! Miren, un puesto de limonada. ¿Quieres un vaso de deliciosa limonada? ¡Está muy limonosa! ¡Me encantaría un poco, tigre! Que sean dos, por favor. Están en... ¡Aquí tienen! Gracias. ¡Nos vemos luego! Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! Disculpen. Me encantaría un vaso de limonada. He escuchado que está celestial. Es una palabra elegante para muy rica. ¡Te la daré, mamá! ¡Aquí tiene reina Sara! ¡Daniel! ¡Oh, oh! Príncipe Miércoles, ¿quieres compartir tus sentimientos? ¡Estoy realmente enojado! ¡Hay que hablar! ¡Si enojado estás! ¿Qué? ¿Pero por qué estás enojado? ¡Porque tú estás entregando toda la limonada! ¡No me estás dando un turno! ¡Para nada! ¿Nunca serviste tú? ¡No! ¡Ni una vez! ¡Ni siquiera le di limonada a mi propia mamá! ¡Oh! Lo siento. Estaba tan emocionado sirviéndola que no me di cuenta que era tu turno. Gracias por decirme que estabas enojado. La próxima vez el turno es tuyo. ¿Está bien? Bueno, está bien. Gracias, Daniel. Pero, ¿qué tal si no viene nadie más? Hola, chicos. Hola, papá. ¿Quieres un poco de deliciosa limonosa limonada? Sí, por favor. Me encantaría. Muy bien. Aquí tienes. ¡Oh, oh! Espera. El Príncipe Miércoles te la servirá. Un vaso de limonada. Llegando ahora mismo. Aquí tiene. ¡Guau! Gracias, Príncipe Miércoles. Está deliciosa. Me alegra que te gustara, papá. Nos vemos más tarde. ¡Adiós! ¿Sabes qué, Daniel? Ya no estoy enojado. Cuando te dije que estaba enojado, me hizo sentir mejor. Ajá. Eso me hace sentir mejor a mí también. Lo llenaremos de arena. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. ¡Genial! Este es un trolebus de arena. ¡Tin, tin! Oye, eso es impresionante. ¿Me lo pueden explicar? Y estos son todos los castillos. Y trolebus. Trolebus de arena. ¡Din, tin! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El castillo se mojó! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Nuestro castillo! Está... Está arruinado. ¡No! Trabajamos tan duro en él. ¿Cómo te sentirías tú si tu castillo de arena hubiese desaparecido? ¡Me siento enojado! Hay que hablar si enojado estás. Hay que hablar si enojado estás. Es importante decir cómo te sientes. Sí, me ayudó. Igual a mí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Tienes alguna idea? Quizá podamos construir otro. Y esta vez lo haremos aún mayor. ¡Sí! ¡Y mucho mejor! ¡Bran idea! ¿Dónde quieren construirlo? Hmm... Construyamos lo justo... ¿Aquí? Oh... Mejor aquí. Hmm... ¡Oh, sí! Aquí está bien. ¡Lejos del agua! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Hagamos un castillo de arena de nuevo! Aquí tienes. ¡Gracias! ¿Nos ayudarás? Estoy cavando un pozo alrededor del castillo. ¡Allí es donde viven los cocodrilos! ¿Cocodrilos? Sí. Son mis mascotas. Ellos necesitan agua. ¡En el pozo! ¡Sí! ¡Vamos, Daniel! ¿Daniel? ¿Señorita Elena? ¡Oh, no! ¡Las reglas de la playa! ¡Oh! Olvidamos preguntarle a tu papá si podíamos ir al agua primero. ¡Oh, oh! Papá... ¿Estás enojado? Hay que hablar. Si enojado estás... Sí, Daniel. Estoy un poco enojado. Porque estaba preocupado por ustedes. Cuando ustedes nos siguen las reglas de seguridad de la playa, yo me enojo. Porque hicimos esas reglas para mantenerlos a salvo. Lo siento, papá. ¡Oh! Debimos haber pedido ir al agua. Pero es importante para mí que estén a salvo. Ustedes dos son muy importantes. ¿Vendría con nosotros a buscar agua? ¡Claro! Gracias por preguntar. ¡Salpico! ¡Salpico, salpico, salpico! Imaginemos que somos vaqueros. Daniel vaquero siempre es el mejor. Con su caballo siempre sale a cabalgar. Cabalgar. Y nunca nada lo puede parar. ¡No, no! Daniel vaquero siempre ha de triunfar. YI-HA va cabalgando. YI-HA va cabalgando. El mejor es Daniel vaquero. YI-HA va cabalgando. YI-HA va cabalgando. Al montar con Daniel vaquero. ¡I-HA va cabalgando. YI-HA va cabalgando. YI-HA va cabalgando. ¡Hija! ¡No fue eso grandioso! ¿Qué? ¡Margaret! Yo veo a los patos también. ¡Cuac, cuac! ¡Vamos! Mira. Es Patito. ¿Qué? Patito solía vivir en mi escuela cuando era un pequeñito, diminuto patito. ¿Cómo te va, patito? ¡Cuac, cuac! Oh, patito está haciendo su baile del patito. ¡Hagamos el baile del patito también! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! Daniel, Margaret, el Príncipe Martes me dio alimento para aves. ¿Quieren alimentar a los patos? ¡Sí! Yo hice esto una vez. Mira, Margaret, te mostraré cómo se hace. ¡Come tu alimento, patito! ¡Yum, yum, yum! ¿Qué? Tú puedes alimentar a los patitos, Margaret. Solo sostén el tazón. ¡Así! ¡No, no, Margaret! Tienes que sostener el tazón hacia afuera para que Patito pueda comer. ¡Oh! ¿Estás bien, Margaret? ¡No, no! ¡Margaret, no retrocedas! ¡Acércate más! ¡Acércate a Patito! ¡Ya sé que te puede dar miedo probar algo nuevo! Si sientes temor, una mano puede ayudar. Sostendré tu mano mientras alimentas a los patos. ¡Cantar! ¡No te soltaré! Ahora puedes sostener el alimento si quieres. ¡Alcanza! ¡Sosten firme el tazón, Margaret! ¡Tú sí puedes! ¡Mira! ¡Patito está viniendo! ¿Lo ves? ¡Mmm! ¡Está bien! Yo estoy justo aquí. ¡Alcanza! ¡Ja ja ja! ¡Estás alimentando a Patito! ¡Y mira! ¡Allá vienen los amigos de Patito! ¡Oh! ¡Ellos tienen hambre también! ¡Coman pequeños patitos! ¡Oh! ¡Los patitos se comieron todo el alimento! ¡Deben haber tenido hambre! ¡Ya! ¡De nada, Margaret! ¡Muy bien! Entonces tenemos zanahorias, uvas y sándwiches. ¿Quién quiere qué? Tomaré unas zanahorias. ¡Sándwich, por favor! Y un poco de comida de picnic para Margaret. ¡Mmm! ¡La comida de picnic es tigretástica! ¡Mmm! Parece que sabe mejor aquí afuera, ¿no es así? ¡Mmm! ¿Qué fue eso? Esos son los fuegos artificiales. ¿Ves, Daniel? ¡Arriba en el cielo! ¡Mira qué brillantes y bonitos son! ¡Ah! ¡Parecen luciérnagas! ¡Sí! ¡Pero suenan muy fuerte! Suenan fuerte, ¿no? ¿Sabes? La primera vez que los vi, tampoco me gustaba lo fuerte que sonaban. ¿De verdad? Así es. Pueden darte mucho miedo si nunca antes los has escuchado. ¡Ah! ¡Los fuegos artificiales suenan muy fuerte! ¿Cómo te sientes cuando escuchas ruidos fuertes? ¡Yo tengo miedo! ¡Yo tengo miedo! ¡Está bien tener miedo, Daniel! Los fuegos artificiales suenan fuerte, pero ese es solo el ruido que hacen. El ruido no te hará daño, ¿está bien? ¡Está bien! ¡Pero aún tengo un poco de miedo! ¡Ah! ¿Danta? Los fuegos artificiales son nuevos para los dos. Quizás se puedan ayudar el uno al otro. Si sientes temor, una mano puede ayudar. Si sientes temor, una mano puede ayudar. ¡Gracias por sostener mi mano, Margaret! ¿Saben qué? Vayamos a echarle un mejor vistazo a los fuegos artificiales. Cuando veas lo bonitos que son, puede que también te gusten. Muy bien, papá. Pero... ¿Puede Margaret venir también? Yo... Yo quiero sostener su mano. ¡Por supuesto! ¡Acá! Sostén mi mano también. Ahora podremos mirar mejor. Miren cómo los fuegos artificiales toman diferentes colores. ¡Ah, papá! ¡Vaya! ¡Eso es grandioso! ¡Oh! ¡Tiene la forma del sol! ¡Mira ese! ¡Y ese de allá! ¡Ah! ¡Allá viene otro! ¡Wow! ¡Oh! ¡Se parece a trolebus! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso sonó muy fuerte! ¡Justo esta vez necesité un apretón muy fuerte! ¿Te sientes mejor, Daniel? ¿Aún estás asustado? ¡Ya me siento mejor! ¡Gracias a la mejor hermana tigre! ¡Si sientes temor, una mano puede ayudar! ¡Ruje, Margaret! ¡Ruje! ¡Vamos! ¡Pisoteemos hasta nuestra Dino Cueva! ¡Piso! ¡Piso! ¡Hola, Dino Mamá! ¡Row! ¡Para ti también! ¡Tan solo estaba arreglando esta vieja cueva! ¡Sí! ¡Pisoteemos adentro! ¡Piso! ¡Piso! ¡Pisa! ¡Oh, oh! ¡Vamos a la cueva! ¡Eso es! Imaginemos que yo soy el Dino Hermano Mayor, y esta es nuestra cueva, y es de noche, y... ¡te pondré a dormir! ¡Buenas noches, Dino! ¡Buenas noches, Dino Mamá! ¡Oye! ¿Qué es ese ruido? Mamá, haz que tienes miedo, ¿sí? ¡Oh, no! ¿Qué es ese ruido? ¡Tengo miedo! ¡No tengas miedo, Dino Mamá! ¡Yo te protegeré de... ¿Hay alguien en casa? ¡Papá! ¿Querrás decir Dino Papasaurio? Toda nuestra familia está jugando a ser dinosaurios. Sí. Jugar a imaginar es algo que nuestra familia nos encanta hacer juntos. Especialmente cuando estamos imaginando ser dinosaurios. Puedes entrar en nuestra cueva, Dino Papá. En realidad, yo quería ver si ustedes querían ver la hora de las campanadas hoy. Tenemos un nuevo Dino Reloj que quiero mostrarles. ¡Me encanta la hora de las campanadas! Con mi familia me gusta estar. ¡Vamos! ¡Preparémonos para irnos! ¡Muy bien! ¡Allá vamos! ¡Campanas, campanas! ¡Me gusta escuchar! ¡Margaret nunca ha ido a la hora de las campanadas! ¡Margaret nunca ha ido a la hora de las campanadas! ¡Margaret! ¡La hora de las campanadas es grandiosa! ¡Es cuando todos los relojes están campanadas a la misma vez! ¡Tin-tong, tin-tong, tin-tin-tin-tong, tin! ¡Y dan vueltas! ¡Y suben y bajan también! Parece que la hora de las campanadas está en mi sala. ¡Bien! ¿Qué estamos esperando? ¡Llevemos a Margaret para su primera hora de las campanadas! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Hola, trollebús! ¡Vamos a la fábrica de relojes a la hora de las campanadas! ¡Abrochado! Hermano mayor le está mostrando a hermanita pequeña. ¡Es la primera vez de Margaret! ¡Nos vamos a la fábrica a escuchar las campanas! ¡Vamos juntos a pasear! ¡A pasear! ¡Vamos juntos a pasear! ¿A tu familia le gusta cantar juntos? ¡Es tan gracioso cuando mi familia canta junta en el trollebús! ¡Con mi familia me gusta estar! ¡Ya! ¿Entonces qué es lo que comerán en la cena? Arándanos y bananas. ¿Y qué les parece panqueques de arándanos y bananas? ¿Panqueques para la cena? ¡Casi siempre comemos panqueques en el desayuno! ¡Así que es una cena al revés! ¡Eso es tigre tóxico! ¿Querrías unirtenos para nuestro desayuno cena? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Como puedes ver, estaríamos muy emocionados de invitarlos. ¡Nos encantaría! ¡Oh bien! ¡Eso está arreglado! ¡Apuremonos! ¡Muy bien! ¿No hay trollebús? ¡No importa! Podemos jugar a imaginar. ¿Qué es eso? Es un juego que mi familia juega en el que alguien finge ser algo. ¿Y tú adivinas qué es? ¡Me gusta! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Qué es lo que la señorita Elena finge ser? ¿Es un perrito? ¡Una vaca! ¿Un refrigerador? ¡Daniel! ¡Solo bromeaba! ¡Ya sé! ¡Eres una gallina! ¡Clau, clau! ¡Acertaste, tigre! ¡Oh! ¡Miren! ¡Es trollebús! ¡Hola! ¡Hola, trollebús! ¡Bien! ¡Muy bien! Suban al trollebús. Los tigres van a venir a nuestra casa a cenar, así que por favor, llévanos al Museo Carrusel Trollebús. Nos vamos todos juntos porque vamos a cenar. Vamos juntos a pasear. ¡Oh, paseo! ¡Vamos juntos a pasear! ¡Aquí vamos! ¡Bajando! ¡Gracias, trollebús! ¡Oh! ¡Me encanta tener a todo el mundo aquí! Comenzaré a hacer los panqueques. Podemos preparar el postre. ¿Pero qué deberíamos hacer? ¡Ya sé! ¡Pinchos de ensalada de frutas! ¡Podemos usar los arándanos, las bananas y nuestras fresas! ¡Qué buena idea, Daniel! Muy bien. Creo que todo lo que necesitan para preparar su postre está aquí. ¡Gracias! Voy a buscar unos platos. ¡Yo te ayudo! Con mi familia me gusta estar. ¿Cervilletas? No las olvides. ¿Platos? ¡Muy bien! Tenemos muchas cosas. ¡Muy bien! Cortaré algunas de estas frutas. Y tú puedes hacer los pinchos. ¡Gracias, mamá! ¡Muy bien! Primero un arándano. Este va aquí. Después una fresa. Y ahora una banana. ¡Oh! ¡Oye! ¡Ya sé! ¡Hagamos un patrón! Serán arándano y fresa y... ¿Qué sigue después? ¡Una banana! ¿Qué fue eso? ¿Tú lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Esa fue una estrella fugaz. ¡Oh! ¿Una estrella fugaz? Estoy feliz de que hayas visto una. Son muy especiales. Parecía que iba muy rápido, mamá. ¡Así! ¡Wush! 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 ¡Aquí estamos! ¡Ya casi es hora para la... ¡Pillamada! ¡Sí! Daniel, es la hora de dormir de Margaret. Nos vamos a casa. Pero tú... ¡Pasa una linda noche! ¡Huga-muga! ¡Huga-muga! ¡Buenas noches, mamá! ¡Buenas noches, Margaret! ¿Estás listo para la pillamada? ¡Yo sí! ¡Entremos a la biblioteca de noche! ¡En la noche hay algo especial! ¡Esto será fantástico! ¡La biblioteca es divertida en la noche! ¡Qué divertido, Miau! ¡Estoy tan emocionada! ¡Hola a todos! ¡Hola, señorita Elena! ¡Hola, Daniel! ¡Hola, Astrid, la astronauta! ¡Miren mi pijama! ¡Está al revés! ¡Estoy usando mi pijama en la biblioteca! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Oigan ustedes dos! ¡Me gusta su baile de pijamas! ¡Baile de pijamas! ¡Baile de pijamas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estamos haciendo el baile de pijamas en la biblioteca! ¡Vecinos, bienvenidos a nuestra propia y especial Noche en la Biblioteca! ¡Qué bien! ¡Se que todos están emocionados por el cuento! ¡Yo ciertamente lo estoy! ¡Pero comencemos con la diversión con una canción! ¡Hazlo ahora! ¡Muy bien! ¡Toquemos algo de música! ¡La fiesta de esta noche! ¡Una fiesta de pijamas! ¡Esta noche fiesta habrá! ¡Esta noche fiesta habrá! ¡Pero no vamos a dormir! ¡No vamos a dormir! ¡Saca la bolsa de dormir! ¡Saca la bolsa de dormir! ¡Y una fiesta vamos a tener! ¡Fiesta en pijamas! ¡La fiesta de esta noche! ¡Una fiesta de pijamas! ¡Busquen sus almohadas! ¡Busquen sus almohadas! ¡Y saluden a la Luna! ¡Hola Luna! ¡Sujete en su muñeco! ¡Sujete a tu muñeco! ¡Sujete a tu muñeco! ¡Polo a bailar como tú! ¡Bailar así! ¡Oh, oh! ¡La fiesta de esta noche! ¡Una fiesta de pijamas! ¡Oh, ya, ya! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!